Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, esperando que sea de su agrado, y de ser así demuéstralo dándole un me gusta y suscribiéndote eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin nada más que comentar que inicie el video. Play. Capítulo 5. Misión clase S. En lo alto del monumento al Okage, estaba sentado un joven solitario que miraba hacia el cielo nocturno. Sentado sobre la cabeza del cuarto Okage, Naruto se quedó sumido en sus pensamientos. Naruto pensó en Jumi y en lo que le dijo. Al darse cuenta de lo que le dijo, suspiró. También era consciente del hecho de que el Consejo y todos los demás en la aldea iban a odiarlo por lo que le hizo a su precioso Sasuke-kun. No importa lo que hiciera por Konoha, siempre sería visto como el demonio. Sus pensamientos también volvieron a su sueño de convertirse en Okage, o más bien a su sueño anterior. Apretó su puño manchado de tierra. Todo por lo que alguna vez intentó trabajar, Sasuke parecía conseguirlo sin intentarlo. Odiaba admitirlo ante sí mismo pero estaba celoso de Sasuke. Sus pensamientos se remontaron a cuando conoció a Konoha Maru por primera vez. Recordó lo que le dijo al niño hace tantos años. Recordó haber mirado al nieto de Sandaime a los ojos y haber dicho, no hay atajos, o, que cierto era eso. Por toda la fuerza que posee, tuvo que trabajar duro para obtenerla. Sasuke tenía el Sharingan y podía copiarlo todo. Él mismo, por otro lado, entrenó su cuerpo hasta el límite. Tal vez es por eso que Kakashi entrenó a Sasuke, en realidad no tenía que enseñarle, se preguntó Naruto. Sabía que estarías aquí arriba. El ermitaño pervertido habló rompiendo su concentración. Naruto levantó la vista para ver a su sensei dándole una cálida sonrisa. ¿Qué quieres ser Osenin? Cuestionó el rubio. Ahora estaba mirando a su sensei con una mirada que no desprendía ninguna emoción. Para ver cómo estabas. Respondió Hiraiya. Puede que Hiraiya no haya podido ver la emoción en el rostro de Naruto, pero sabía que si estaba en el monumento entonces estaba triste. Este era uno de los pocos lugares a los que Naruto iba cuando estaba triste. Hiraiya lo supo después de ver a Naruto varias veces. Naruto, no puedes mentirme. Sé que probablemente estés un poco enojado, pero lo que les dijiste a Sakura y Kakashi estuvo mal. Los ojos de Naruto mostraban furia. Pensó que vendría aquí para hablar con él sobre cualquier cosa, pero nunca pensó que se trataba del trato que daba a esos dos. Si hubiera dicho Yumi, entonces no se habría enojado, pero decirle esas dos y esperar que no sintiera lo que sentía era absurdo para él. Justo cuando pensé que estabas aquí para hablarme sobre Yumi o algo más, mencionas a Kakashi y a uno. Cada vez que hablo como lo siento es un problema, pero otros pueden hablarme de cualquier manera que sientan y salirse con la suya. Mala suerte, si hiero los sentimientos de alguien, me importa una mierda. Naruto escupió con un tono lleno de ira. Hiraiya habló, entonces no te importas si lástimas a Yumi. La ira de Naruto se calmó inmediatamente. Naruto sabía que se había equivocado al gritarle, pero simplemente estaba enojado. Hiraiya solo suspiró, mira Naruto, no estoy aquí para decirte que te disculpes con nadie, esa decisión depende únicamente de ti. Pero diré esto. Crece, Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron ante lo que dijo su maestro, y luego se entrecerraron tan rápido como se abrieron. Crecer. Crecí tan pronto como la mujer que vi como la única madre que tuve me echó del pueblo. Crecí cuando la chica a la que di todo por complacer, me vio como nada más que una molestia. Crecí cuando mi amigo empujó un chidori a través de mi pecho. Crecí cuando mi sensei se negó a entrenarme para entrenar a otro estudiante. Crecí cuando el día en que mi sueño fue asesinado. Crecí cuando finalmente me di cuenta de que no importa lo que hiciera por esta aldea, ellos siempre lo verían como nada más que el demonio que destruyó a sus familias. Ahora te quedas aquí y me dices que crezca. He crecido, así que no te quedes ahí. Y dime algo así. Los ojos de Hiraiya nunca rompieron el contacto con los de su alumno. Naruto, te has convertido en un ser humano fuerte, valiente y decente. Nunca dudé de que has crecido, pero no has crecido lo suficiente como para dejar atrás el pasado. Los ojos de Naruto se fijaron en el suelo. ¿Por qué debería dejar atrás el pasado? El pasado es parte de lo que soy. Señaló la aldea. Parece que no pueden dejar atrás el pasado, así que ¿por qué debería hacerlo yo? Naruto miró a Hiraiya buscando la respuesta como si estuviera en los ojos de un ermitaño. Hiraiya puso una mano en el hombro de su estudiante y luego sonrió, porque Naruto, eres mejor que ellos. Te he visto pasar de ser un mocoso molesto, demasiado confiado y ruidoso a un molesto, demasiado confiado y ruidoso. Joven con la boca abierta. Un joven del que estoy orgulloso. Naruto sonrió. Siempre pensó en Hiraiya como en un abuelo. Entonces, que él dijera que estaba orgulloso de él hizo que el chico rubio se sintiera feliz. La sonrisa de Naruto rápidamente se convirtió en una mirada de tristeza, me alegro de que estés orgulloso de mí, pero ¿cómo puedo dejar atrás el pasado cuando duele tanto? Simplemente se encogió de hombros, honestamente, no conozco a Naruto. Sin embargo, sí sé que el odio no cambiará nada. Naruto, el pasado es el pasado, así que no dejes que te lastime. Mira hacia el futuro ahora. Tienes a Yumi ahora. ¿No se ve mejor el futuro que el pasado? Además, les demostraste a todos que uno es este pueblo que te llamó Monstruo y el último equivocado. Venciste a su Uchiha y cuando te volviste lo suficientemente fuerte, lo hiciste. No descargues tus agresiones sobre ellos. Así que sé que podrías dejar el pasado en el pasado. Por eso eres mejor que ellos. Naruto miró hacia las estrellas en el cielo. Estaba contemplando todo lo que Hiraiya le había dicho. Tenía razón, Naruto no creció lo suficiente como para dejar atrás el pasado. Además, tenía a Yumi y eso era un regalo de Dios a sus ojos. Sabía que su futuro ya no estaba en Konoha, pero tenía algunas personas aquí que se preocupaban por él. Eso fue suficiente. Entonces tomó la resolución de dejarlo pasar. Todo comenzaría con borrón y cuenta nueva, en lo que respecta a Kakashi, Sakura y Sasuke. Ya no guardaría rencor porque era mejor que eso. Volvió a mirar a Hiraiya, tienes razón, Erosenin, soy mejor que ellos. Dejaré el pasado atrás. A partir de este día, comenzaré con una nueva pizarra con todos. Sakura, Kakashi y Sasuke. Incluso Oba-chan. No guardaré rencor, porque al final fui yo quien resultó mejor. Di mi palabra y nunca volveré a cumplir mi palabra, porque ese es mi nindo. Gracias Erosenin. Por hacerme ver lo que debería haber visto todo el tiempo. ¿Quién hubiera pensado que un anciano pervertido podría ser tan sabio? Bueno, tengo mis momentos. De todos modos, creo que deberías ir a hablar con Tsunade. Dejó caer la sonrisa y le dio a Naruto una mirada para ilustrar su seriedad, debes saber que ella no quería desterrarte. Sé que ella tampoco quería, pero simplemente me dolió. Sé que tiene obligaciones como Okage, pero solo deseaba que estuviera ahí para mí. El consejo estuvo en mi contra desde el primer día, vieron su oportunidad de deshacerse de yo y ellos lo hicieron. Dijo Naruto. Naruto. Hiraiya continuó mirando a sus estudiantes a los ojos, Naruto, ten cuidado. El consejo está en tu contra. Aunque el Okage tiene el mayor poder, su poder no es absoluto. Si todos en el consejo se unen, entonces pueden derrocar incluso su gobierno. Prohibirán juntos e intentarán enviarte a misiones suicidas. Así que Naruto, ten cuidado. Naruto asimiló todo. Probablemente tengas razón. Parecía que todos estaban en mi contra en esa reunión además de Obachan. Sé que probablemente están tratando de matar dos pájaros de un tiro. Esperan que yo pueda. Ayudar a poner fin a esta guerra y morir en el proceso. Bueno, voy a tomar todo lo que ellos quieran y puedan arrojarme. Hiraiya sonrió ante los comentarios de sus alumnos. Sabía cuánto odiaban los miembros del consejo a Naruto. Sabía que tan pronto como tuviera la oportunidad lo enviarían a una misión suicida o al menos sería para cualquier otra persona. Se sentirán decepcionados cuando complete cada misión que le encarguen. Se liberó de su línea de pensamiento. Naruto, se hace tarde, tal vez deberías ir a tu habitación del hotel. Naruto asintió con la cabeza, probablemente debería, yo me iba a estar muy preocupada. Solo espero que no le haya dicho a Maisan, lo último que necesito es que me grite. Entonces, Erosen-in, ¿a dónde vas? Hiraiya le dio a su alumno una sonrisa cursi, voy a continuar mi investigación. Te veré antes de que te vayas a tu misión mañana. Más tarde, Naruto frunció el ceño ante las acciones de su sensei, ermitaño pervertido, ir a un prostíbulo no es una investigación, solo obtienes placer. Naruto sacudió la cabeza al pensar en Hiraiya y una pobre dama. Luego regresó a la ciudad de abajo. Antes de ir al hotel, tenía que hacer algo más. Distrito Uchiha. Naruto había caminado por el distrito de Uchiha. Cuando era joven, recuerda que estaba lleno de vida. Tal como está hoy, no es más que una espeluznante ciudad fantasma. Naruto caminó hacia la casa que albergaba al único miembro del clan Uchiha. Sasuke estaba sentado en su sala con Kakashi y Sakura. Sakura siguió a Kakashi para asegurarse de que Sasuke estuviera bien. Sasuke, por otro lado, estaba sumido en sus pensamientos. No podía imaginar que Naruto lo hubiera vencido. No solo eso, sino que Naruto había dejado a Tsukiyomi inútil. ¿Qué tan fuerte eres Naruto? Esta pregunta pasó por la cabeza de Sasuke hasta que el sonido de la puerta rompió su concentración. Sasuke fue a abrir la puerta. Se sorprendió de quien estaba frente a él. Naruto miró a Sasuke, ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Sasuke lo pensó por un minuto. ¿Debería dejarlo entrar o simplemente cerrarle la puerta en la cara? Sasuke decidió dejar entrar a Naruto. Naruto entró a la casa y vio a Sakura y Kakashi parados en la sala de estar. Kakashi y Sakura miraron a Naruto, claramente curiosos de por qué estaba allí. Naruto decidió hablar. Genial, están todos aquí. No tendré que localizarlos a ustedes dos. Kakashi se preguntó que quería Naruto. Naruto, ¿Deseas decir algo que todos deberíamos escuchar? Sacudió la cabeza, sí. Respiró hondo antes de continuar. Solo estoy aquí para decir que lo siento. Kakashi, no quise decir lo que te dije, bueno, lo hice, pero lo siento. Luego miró a Sakura, mira Sakura, sé que lo que dije estuvo mal y tal vez no debería haberlo dicho pero solo lo dije porque estaba enojado. No le deseo la muerte a nadie y estuvo mal desearla. Depende de ti. Sakura sonrió genuinamente. Luego se acercó al rubio más alto, Naruto, soy yo quien debería disculparme contigo. Tenías razón al decir que no era una buena amiga para ti. Hiciste más de lo que podía pedirle a cualquier amigo. Lo que dije todos esos años estuvo mal y realmente lo siento. Por favor, perdónenme. Naruto miró a Sakura, Sakura, perdono pero nunca olvidaré. Miró a Kakashi, luego a Sasuke antes de volver a poner sus ojos en Sakura, aunque tal vez nunca lo olvide, eso no significa que no podamos empezar de nuevo. A partir de este día vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué dices? Las lágrimas se deslizaron por los ojos rosados de Kunoichi. Inmediatamente corrió y abrazó a Naruto. Naruto, no sé por qué estás haciendo esto cuando tienes todo el derecho a odiarme pero te prometo que intentaré ser un buen amigo. Sakura dejó que Naruto fuera a secarle el ojo. Naruto luego se volvió hacia Sasuke, espero que podamos dejar atrás el pasado, Sasuke. Sasuke, que estaba apoyado en la pared junto a la puerta, asintió, claro, supongo que podríamos hacer eso. Naruto luego se volvió hacia Kakashi, ¿te parece bien? El ninja copia sonrió detrás de su máscara, claro, Naruto, suena perfecto. Naruto miró a Sasuke, bueno, será mejor que regrese al hotel. Tenemos una misión mañana y me estoy cansando. Sasuke abrió la puerta mientras Naruto caminaba hacia el hotel. Cuando Naruto llegó al final del camino, Sakura gritó. Naruto. Gritó Sakura. Él se volvió para mirarla. Ella le estaba sonriendo al ninja rubio. Gracias. Naruto asintió levemente y luego continuó hacia el hotel. Erosenin tenía razón, no hay necesidad de guardar rencor porque soy mejor que eso. Naruto llegó al hotel 10 minutos después. Naruto caminaba hacia su habitación cuando vio a Hiraiya saliendo de la habitación de Mai. Hiraiya se giró para ver a Naruto y dejó escapar un suspiro en estado de shock. ¿Qué haces aquí Erosenin? ¿Estaba hablando con Mai? Hiraiya respondió nerviosamente. Bueno, será mejor que esperes que Yumi no se entere de que le estás pidiendo consejo a su madre sobre tu libro. Odiaría ver lo que ella te haría. Hiraiya se sorprendió. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso? Naruto resopló. Tengo oídos, ¿sabes? Cuando la visitaste la última vez, escuché su oferta de darte consejos. Yumi no sabe que su madre es una pervertida como tú. No se lo diré porque la devastaría. En fin, no te vi y esta pequeña charla nunca sucedió así que buenas noches. Naruto pasó junto a Hiraiya y se dirigió directamente a su habitación. Hiraiya se rascó la cabeza. No pensó demasiado en eso. La fase 1 de su recopilación de información había terminado. Ahora era el momento de comenzar la fase 2, que incluía licor, lápiz labial y despertarse al día siguiente bastante feliz. Salió del hotel en busca de lo que denominó su inspiración. Naruto entró en la habitación. Yumi estaba acostada en la cama de espaldas a la puerta. Decidió quitarse la ropa y meterse en la ducha. Diez minutos más tarde salió de la ducha con sus boxers azules y su camiseta blanca. Decidió meterse en la cama sin despertar a Yumi. Naruto se deslizó bajo las sábanas. Luego rodeó a Yumi con su brazo. Sé que no duermes, Yumi-chan. Solo quiero disculparme por lo que te dije. Si herí tus sentimientos, no fue mi intención. Te amo demasiado como para lastimarte alguna vez. Le susurró las palabras al oído. Naruto no obtuvo respuesta. No esperaba a ninguno. Después de todo, él la llamó idiota. Naruto puso sus manos detrás de su cabeza y solo miró al techo. Sintió un brazo alrededor de su cintura y una cabeza apoyada en su pecho. Vamos a dormir un poco, Naruto-kun. Ha sido un día muy largo. Le sonrió a su novia antes de que ambos se adentraran en la tierra de los sueños. La luz del sol se reflejaba en los ojos de la mujer de cabello castaño. Yumi extendió las manos para proteger sus ojos del brillo del sol. Abrió los ojos lentamente para adaptarse a su entorno. Se dio la vuelta para rodear a Naruto con su brazo, solo para descubrir que él no estaba allí. El enfoque en sus ojos se volvió claro. Ahora podía ver que el rubio ya no estaba a su lado. Lo vio sentado en una silla un par de metros de distancia. Estaba completamente vestido con una chaqueta negra con forro naranja y pantalones a juego. Mientras se ponía las sandalias, miró a Yumi y sonrió. Buenos días dormilón. Le dijo en tono juguetón a la chica de la cama. Ella se sentó y lo miró. Buenos días Naruto, ¿te vas tan pronto? Sí, tengo que estar en la torre Okage en 20 minutos. Oba-chan nos va a dar nuestra misión hoy. No sé qué tipo de misiones ni cuánto tiempo estaré fuera. Le informó a la niña. Ella se levantó de la cama, se acercó a él y se sentó en su regazo. Espero que no te hayas ido por mucho tiempo. Ella lo besó en la mejilla y luego se bajó de su regazo. Bueno, voy a darme una ducha. Probablemente deberías irte, no querrás llegar tarde. Le da a la gente una mala impresión, ¿sabes? Naruto se puso de pie, sí, lo sé. Bueno, Yumi, me voy, te veré. Naruto caminó hacia la puerta pero antes de poder abrirla para salir escuchó a Yumi hablar, Naurto. Se giró para mirar a su chica, ¿sí? Ella se acercó y lo besó en los labios. Ten cuidado, ¿vale? Él le dio una de sus infames sonrisas. No te preocupes, estaré bien. Salió de la habitación del hotel dejando atrás a Yumi. Yumi, que todavía vestía sus pantalones de pijama blancos y su camiseta azul cielo, se dirigió al baño para refrescarse. Torre Okage 20 minutos después. Naruto entró a la oficina de Tsunade sin tiempo que perder. Miró a su alrededor y por lo que pudo ver, todos los asignados a esta misión estaban allí. Todos estaban vestidos con el uniforme estándar de Chunin y Hounin. Tsunade miró a Naruto, quien finalmente posó sus ojos en ella. Me alegro de que puedas unirte a nosotros, Naruto. Ahora que estás aquí, repasaré el resumen de la misión. Esta misión es una misión de rango A con la posibilidad de convertirse en una misión de clase S. Tu misión es infiltrarte en un ninja de la nube. Puesto de avanzada en las afueras de Ligthin Country. Debes recuperar un diseño plano de una base ninja en Ligthin Country. Naruto habló primero, que es tan importante en la base ninja que te obligaría a asignarle una misión para recuperar los planos. La quinta se reclinó en su silla, en una de nuestras misiones anteriores, obtuvimos un prisionero de la nube. Después de ser torturado por Ibiki, nos dio algo de información, pero no la suficiente. Así que le pedí a Yamanaka Ino que buscara en sus recuerdos, y descubrió que la base tenía planes de batalla que pretendían usar con nosotros. Ino también descubrió que el plano de esta base estaba ubicado donde dije anteriormente. ¿Entiendes por qué esta misión es tan vital? Naruto negó con la cabeza, sí. Tsunade habló, bien. Sasuke actuará como líder del equipo para esta misión, Sakura será la médica principal y Udon será el estratega principal. Si no hay nada más, entonces ustedes pueden ser despedidos. Naruto miró directamente a los ojos de Lokage y habló. Hay algo que deseo solicitar. Tsunade lo miró con recelo, ¿cuál es tu petición? Les pido que me nombren líder de escuadrón en esta misión. Naruto expresó su petición, lo que sorprendió a todos. Sasuke miró a Naruto. En su mente, Naruto estaba cuestionando su liderazgo y no le gustaba. Era capitán de Anbu y su equipo era, con diferencia, el escuadrón Anbu más exitoso de la hoja, con una tasa de bajas cero. Que Naruto pidiera liderar esta misión lo enfureció. Okage-sama, soy más que capaz de liderar este escuadrón. La tasa de éxito de mi misión demuestra ese hecho. Sasuke habló en un tono que ocultaba su enojo. Naruto miró a Sasuke, no me preguntaba si eras capaz o no, solo pensé que yo sería la mejor opción para esta misión en particular. Anabi decidió hablar. ¿Por qué? ¿Por qué venciste a Sasuke-sama? Solo porque ganaste esa pequeña pelea, no significa que estés calificado para liderar. Naruto se volvió hacia la persona que habló. Eso no es todo. Estoy seguro de que Sasuke podría liderar esta misión perfectamente, pero mis conexiones en Leading Country son muy adecuadas para esta misión. Tsunade estaba sumido en sus pensamientos. Naruto tenía razón, probablemente estaba en condiciones de liderar, pero ella no sabía que también les iría a todos los demás. Pensándolo bien por un momento, finalmente tomó una decisión. Primero, me gustaría preguntarles a todos los presentes quién creen que debería ser el líder. Según sus votos, seleccionaré al líder para esta misión. Anabi respondió rápidamente. Elijo a Sasuke-sama. Udon fue el siguiente en responder. Sasuke. Konohamaru lo siguió, Naruto. Inata habló en voz baja, Naruto-kun. Sakura fue la última en responder. Miró tanto a Naruto como a Sasuke, luego de nuevo a Tsunade, elijo a Sasuke. Naruto simplemente sacudió la cabeza y luego miró a Tsunade, bien, pensé que sería mejor ya que he estado en Cloud varias veces en misiones, pero si esta es la decisión, entonces cumpliré. Tsunade habló una vez más, oh, tienes tu misión. Debes reunirte en la puerta al mediodía y salir. Despedido. Naruto se dirigía hacia afuera cuando escuchó la voz de Lokage, Naruto, espera, quiero que te quedes. El rubio se detuvo y se volvió hacia el quinto. Caminó hasta su escritorio, ¿qué quieres? Se inclinó hacia adelante con la barbilla apoyada en el dorso de sus manos, ¿estás enojado porque Sasuke está liderando esta misión? No. Fue su única respuesta. Ella lo miró de nuevo para leer sus emociones. El viejo Naruto se habría enojado porque Sasuke estuviera liderando, pero este Naruto no. Ella se preguntó. Naruto, debes entender que confían en Sasuke, por eso la mayoría pensó que él sería el mejor para liderar esta misión. Naruto se encogió de hombros, como sea, realmente no me importa. Me estás pagando por hacer un trabajo, así que eso es lo que haré. Pensé que sería beneficioso que yo liderara, porque conozco el terreno geográfico y también tengo una red de espías. De todos modos haré lo que Sasuke requiera de mí. Ni más ni menos. Tsunade sacudió la cabeza satisfecha con su declaración. Bien, solo quería aclarar eso porque el éxito de la misión es vital. Naruto se dirigió hacia la salida, sí, lo sé. Bueno, volveré al hotel, luego Obachan. Los ojos de Tsunade se abrieron en shock cuando salió de su oficina. Una sonrisa se formó en su rostro y una lágrima se deslizó por su mejilla, me llamó Obachan. Naruto, puede que no seas oficialmente el líder de esta misión, pero serás tú quien los llevará al éxito. Naruto regresó al hotel. Entró a su habitación y encontró a Yumi y su madre sentadas en la cama hablando. Naruto sonrió, hola Mai, ¿cómo está todo? La mujer de cabello castaño sonrió, bastante bien, Yumi me contó que ayer golpeaste a un tipo. También me dijo que tenías una misión, pensé que no volverías hoy. Bueno Mai-san, tengo una misión pero no tengo que irme hasta el mediodía. Tengo dos horas para prepararme para mi misión y conseguir todo lo que necesito. Ya que tengo todo mi equipo, tengo dos horas para volar. Respondió a la madre de su novia. Oh, oh. Estamos esperando a Ino, ella prometió mostrarme más de la aldea. Yumi vendrá con nosotros ya que vas a una misión. Mai explicó. Yumi miró a Naruto, madre me convenció para que la acompañara, así que decidí hacerlo. Estoy seguro de que lo pasarás bien. Tan pronto como Naruto terminó sus palabras, alguien llamó a la puerta. Naruto abrió la puerta y descubrió que era Ino, hola Ino, ¿cómo está todo? Está bien. ¿Cómo estás? Preguntó Ino. Bien, bueno, supongo que debería salir de aquí y dejar que disfruten su día. Más tarde, Ino, lamento haber sostenido ese kunai en su cuello. Dijo Naruto antes de salir corriendo. Ino miró a Mai y Yumi, entonces chicas, ¿están listas para partir? Sí, Ino, creo que estamos listos. Mai respondió. Vamos, estoy libre por una semana y planeo divertirme. La vida de un ninja es dura, ¿sabes? Declaró la kunoichi rubia. Mai soltó una leve risa, supongo. Bueno, vámonos para divertirnos un poco. Además, le prometí a Hiraiya-san que me reuniría con él para discutir algunos asuntos. Yumi se preguntó de qué tenía que hablar su madre con el pervertido. ¿Qué tienes que discutir con la mamá de Hiraiya? Mai no quería que su hija supiera lo que estaba pasando, así que decidió tergiversar un poco la verdad. No estoy seguro, pero dijo que necesita mi consejo sobre algo, aunque no tengo ni idea de qué podría ser. Yumi miró a su madre de reojo. Ella no se creyó ni por un segundo esa mentira ni por un segundo. Sin que su madre, Naruto y Hiraiya lo supieran, Yumi sabía que su madre estaba ayudando a Hiraiya a escribir su novela sucia. Cuando Hiraiya los visitó durante una semana, recordó haberse levantado tarde para ir al baño. Mientras iba al baño, escuchó a su madre y a Hiraiya hablar sobre su libro. Ella le estaba dando sugerencias sobre lo que debería estar en el libro y lo que debería omitirse. No puedo creer que mi madre le esté dando a Erosenin algunas ideas para escribir esa obscenidad. Bueno, el libro no es tan malo, si reveló algunas posiciones que realicé en Naruto que fueron muy satisfactorias. Bla, ¿qué diablos estoy pensando? Ese libro es obscenidad simple y llanamente. Naruto probablemente lo sabe y no quiere decírmelo. Bien, me haré el estúpido. Pensó Yumi. Solo ten cuidado con él mamá, es un pervertido. Le advirtió a su madre. No te preocupes Yumi, soy una niña grande, estaré bien. Mai le aseguró a su hija. Dicho esto, las damas se fueron a recorrer la ciudad. Complejo y Yuga. Inata estaba empacando algo de ropa y herramientas extra para su pequeña expedición. Miró sus cosas para ver si lo tenía todo. Una vez que vio que tenía todo lo que necesitaba, se puso la mochila en la espalda y decidió dirigirse al puesto de ramen para tomar una comida rápida antes de partir hacia la misión. Mientras entraba al patio, vio a su padre y a su hermana hablando. Su padre fue alertado de su presencia y le indicó que se uniera a ellos. Se puso nerviosa a medida que se acercaba y pudo ver la expresión del rostro de su padre. Padre, ¿hay algo de lo que desees hablar conmigo? Él la miró con disgusto, me enteré de tu misión por Anavi, no arruines esto. Ella miró hacia abajo, sí padre, haré lo mejor que pueda para no ser una carga. Todo lo que haces es intentar y fallar miserablemente. Simplemente no arruines esta misión. ¿Qué es esto? Escuché que quieres a SD, delincuente como líder de esta misión. Tu hermana dijo que votaste por él en lugar de Sasuke, ¿cuál es el significado de este? Él la miró fijamente esperando una respuesta. Padre, Naruto-kun conoce la distribución geográfica de LinkedIn Country. Pensé que nos beneficiaríamos de su vasto conocimiento si él tomara la iniciativa, eso es todo. Respondió la chica de ojos pálidos. Ya si todavía miraba a su hija mayor con disgusto, como dije antes, no falles en la misión. Deberías ser un Hounin ahora pero aún eres un Chounin. En mi opinión eres patético. Inata, deberías ser más como Anabi. Probablemente se convertirá en Hounin en el próximo examen y te superará una vez más. A veces desearía que fuera la mayor. Inata quería llorar pero se dijo a sí misma que no lo hiciera. Su padre siempre había favorecido a Anabi sobre ella, porque no podía ver las cosas en las que ella era buena. Puede que no fuera la mejor luchadora, pero tenía el don de hacer medicinas. Ella también era amable, cariñosa y desinteresada. Pero ninguna de esas cualidades le importaba a su padre. A veces deseaba no ser una Yuga, tal vez entonces la vida hubiera sido mejor. Aclaró sus pensamientos e hizo lo que normalmente hacía en esta situación. Lamento ser un padre débil. Haré todo lo posible para ser tan fuerte como el padre Anabi. Hizo una reverencia y se dirigió hacia la salida. Anabi hizo una reverencia a su padre y hizo lo mismo. El joven Yuga sonrió. Ella fue la razón por la cual su padre menospreció a su hermana. Inata se lo merecía por sugerir que ese rubio idiota liderara la misión. Eso la mostraría del lado de los shinobis que no son de esta aldea. Finalmente alcanzó a su hermana. Inata, ¿a dónde te diriges? Inata no quería hablar con Anabi en este momento. Sin embargo, ella tampoco quería ser grosera, así que se volvió hacia Anabi, me dirigía al puesto de ramen y chiracu. ¿Quieres acompañarme, hermana? Anabi tenía la misma expresión de disgusto que su padre tenía antes, pasaré, no me atraparían muerta en ese lugar. Está muy por debajo de un Yuga. Inata sabía que su hermana se negaría. La mayoría de la familia principal sentía que eran mejores que todos y su hermana no fue la excepción. Bueno, Anabi, supongo que te veré en la puerta al mediodía. Adiós hermana. Inata se fue dejando atrás a Anabi. Anabi estaba a punto de dar un paso, pero se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía amigos porque prefería no relacionarse con personas más débiles que ella. Miró a Inata alejándose. Ella tomó una decisión, Inata, espera. En el stand de Ichiracu Ramen. Naruto y Konohamaru estaban sentados en un taburete comiendo ramen. Hermano, no te preocupes. Al menos estamos juntos en una misión, ¿eh? Realmente no estaba preocupado por Konohamaru. Él liderando la misión no afecta mis habilidades. De todos modos, ¿por qué votaste por mí? Konohamaru chupó los fideos que colgaban de su boca. Bueno, pareces más apto para ser líder. Dijiste que conoces el país de la iluminación, ¿verdad? Estoy seguro de que tu conocimiento es más vasto que el de Sasuke, así que por eso pensé que deberías liderar. Oh, está bien, eso parece razonable. Respondió Naruto. Inata se acercó al estrado, hola Naruto-kun. Naruto giró para ver a Inata, hola Inata, ¿cómo estás? Después de lo que dijo su padre, ¿cómo podría estar bien? Ella no quería que él viera que no lo era así que le dio una sonrisa falsa, estoy bien. Se sentó en el taburete a la derecha de Naruto, Ichiracu-san, ¿puedo comer un miso ramen? Miró a Inata y sonrió, un miso para la bella jovencita. Todos voltearon para ver a quien llamaba Inata. Todos vieron que era su hermana menor. Anabi finalmente llegó al estrado, Inata, ¿no me escuchaste llamándote? Lo siento Anabi, no te escuché. Inata claramente estaba mintiendo. Ella optó por ignorar a Anabi. En ese momento no quería que la molestaran su hermana. Hola, Anabi-chan. Konohamaru saludó al joven Yuga con un leve sonrojo en sus mejillas. Se giró para mirar quien le hablaba solo para ver al tercer nieto, o niño mono como ella lo llamaba. ¿Qué quieres, niño mono? Konohamaru miró al suelo. Ella nunca fue amable con él por mucho que él intentara ser amable con ella. Naruto no la conocía desde hacía mucho pero sabía que no le agradaba. En su opinión, todos los Yuga, con la excepción de Neji y Inata, eran unos snobs engreídos. Konohamaru, no desperdicies tu energía siendo amable con las personas que siempre te miran como si fueras basura, no vale la pena. Además, podrías hacerlo mucho mejor que ese feo Yuga. Naruto dijo esto tratando de hacer enojar a Anabi, y su plan funcionó a la perfección. ¿A quién llamas feo, gusano? Soy el heredero de los Yuga y actualmente soy el chunin más fuerte de la aldea, ¿cómo te atreves a hablar mal de mí? Naruto dejó de comer su ramen y se giró para mirar a la hermana de Inata, no deseas que la gente te hable mal, pero aún así hablas con los demás de la forma en que deseas que no te hablen. Llamar a Konohamaru niño mono es un insulto para él. No es solo un insulto para él, sino que es un insulto para su abuelo, quien dio su vida por ustedes, aldeanos desagradecidos. Al llamarlo mono, se está burlando del legado de su abuelo. Ahora, si estaba bromeando con él, entonces no sería un problema, pero claramente piensas que eres mejor que él y eso es un problema. Ella sonrió, ¿y qué si creo que soy mejor? No es que no sea cierto. Soy un genio, él es un patético niño mono, siempre seré mejor que ese perdedor. Naruto negó con la cabeza, odio esa palabra genio. Todos piensan que nacer con la capacidad de aprender cosas más rápido que otros los hace superiores. Neji era un genio y lo vencí. Sasuke era un genio y tanto Roglee como yo lo vencí. Ambos estábamos en último lugar en nuestra clase de graduación. Me encontré con muchos de los llamados genios y al final todos perdieron contra mí. ¿Quieres saber qué significa ser un genio? No significa absolutamente nada. Lo único que significa algo es el trabajo duro. Lee entiende, Inata entiende y Konohamaru entiende que el trabajo duro superará a un genio cualquier día. Fue suerte que vencieras a Neji y Sasuke. Estoy seguro de que no podrás volver a vencerlos si lo intentas. Una vez perdedor, siempre perdedor es lo que digo. Fue la respuesta de Anabi. Sea lo que sea, monstruo de ojos pálidos, creo que perdí el apetito al mirar tu cara fea. Lo siento, Inata-chan, pero eres la mujer yuga más bonita que conozco. Es triste porque pareces haber recibido todas las miradas. Dejándola con el extremo más corto del palo. Bueno, ya me ocuparé de los chicos más tarde. Naruto se alejó. Anabi tenía el puño cerrado. ¿Cómo se atreve a insultar mis ojos? Nos insultó a mí y a mi familia con esa declaración. Nadie profana el nombre de los yuga-neji insulta nuestro linaje. Quien se cree que es para insultar nuestro legado. Los ojos de Anabi se abrieron como platos. Por lo que estaba a punto de decir. Se dio cuenta de que le dolía que él la llamara fenómeno de ojos pálidos. Se preguntó si así era como se sentía Konohamaru cuando lo llamaba niño mono. Anabi cerró los ojos. Se preparó para hacer lo que estaba a punto de hacer. Luego abrió los ojos y luego se volvió hacia Konohamaru, lamento haberte llamado niño mono. Inata y Konohamaru se sorprendieron de que Anabi se hubiera disculpado. Konohamaru sonrió, Anabi, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? No. Ella se dio vuelta y se alejó dejando al niño derrotado. Inata le tocó el hombro, no te preocupes Konohamaru-kun. Estoy seguro de que le agradarás a mi hermana algún día. Miró a Inata y le dio una débil sonrisa, eso espero. Realmente lo espero. Dos horas después. Yuga Anabi se sentó encima de la puerta esperando al resto del equipo. Ella estuvo en el mismo lugar durante las últimas dos horas, pensando en ese idiota de Naruto y en Konohamaru. Mirándolo desde la perspectiva de Naruto, sabía que estaba equivocada al llamarlo niño mono. Lo que ella no entendió es que después de todos sus insultos, él todavía intentaba ser amable con ella. De todos modos, no importa que ella estuviera pensando mucho en ello. ¿Te importa si me uno a ti Yuga-sama? Dijo Naruto burlonamente. Anabi se tensó un poco, ¿cómo diablos se me acercó sigilosamente? Ni siquiera sentí su presencia. Si él fuera mi enemigo, estaría muerta ahora mismo. Miró al rubio, haz lo que quieras. Naruto se sentó a su lado, Sasuke y Sakura están en camino. Konohamaru y Hinata también están en camino, así como Udon. ¿Cómo sabes esto? ¿Puedes detectarlos? Ella pregunta. En realidad, los veo caminando hacia la puerta. Declaró Naruto. Un par de minutos más tarde Sasuke y compañía llegaron a la puerta. Anabi y Naruto saltaron y aterrizaron junto al grupo. Bien a todos, esta es la primera vez que trabajo con algunos de ustedes, y para otros no. Aquellos con quienes trabajé saben que trato de ser lo más eficiente posible. Nuestro objetivo es conseguir el pergamino, debemos conseguirlo. Entrar y salir sin ser detectado. Anabi. Él la miró llamando su atención, esta es la primera vez que trabajo contigo, pero ya he trabajado con Hinata y Neji antes. Si eres como estos dos, entonces deberíamos llevarnos bien. Udon, he trabajado contigo. En varias ocasiones y para aquellos que no lo saben, toda la estrategia y la planificación pasarán por él. Si tienes una mejor idea, no dudes en hacérnoslo saber. Sakura es la médica, por lo que nuestro objetivo es asegurarnos de que ella está a salvo en todo momento. Sin embargo, Sakura es capaz de manejarse sola, así que no te preocupes demasiado. Naruto. Sasuke se volvió hacia Naruto, no hemos trabajado juntos por un tiempo, así que realmente no sé de qué eres capaz además del Kage Bunshin. Todo lo que sé es que tú y yo somos los más fuertes aquí, así que eso debería ser bueno. Suficiente. Naruto se reía en su cabeza, déjale a Sasuke no decir que soy mejor que él. Pero tienes razón, no tienes idea de lo que soy capaz, porque no demostré mucho en nuestra pelea ahora. ¿Y C? Naruto decidió hacerle una pregunta a Sasuke. ¿Cuál es el patrón de formación? Sasuke se sorprendió de que Naruto preguntara esto. Bueno, iba a tener a Hinata al frente, Udon directamente detrás para indicarnos, tanto tú como yo estaremos al lado de Sakura. Yo estoy a su derecha mientras tú estás en su izquierda. Somos los más capaces de proteger al médico, pero también somos los más capaces de brindar apoyo a los demás en caso de una emboscada. Konohamaru estará directamente detrás de Sakura, y Anabi escaneará la espalda para asegurarse. No nos siguen. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Todos negaron con la cabeza. El grupo pasó por la puerta y se dirigió a los árboles en poco tiempo. Se dirigían a Lignin Country. Todos tomaron la formación que Sasuke había planeado. Naruto miró a Luchia, Sasuke, moviéndote a un ritmo rápido, nos tomará unos tres días llegar a Lignin Country, eso es con paradas de descanso. Estaba pensando que tal vez podríamos dirigirnos a un muelle en Rize Country al noreste de aquí. Desde allí podríamos alquilar un barco que nos llevaría a Lignin Country mañana. Sasuke cerró los ojos para pensarlo, no. Los ninjas de la nube están por todo Rize Country, no hay forma de que podamos eludirlos. Será mejor que vayamos a pie si planeamos entrar en Lignin sin ser detectados. Siempre podríamos disfrazarnos y griega. Naruto nunca pudo terminar su frase. Dije que no. Sasuke elevó la voz para que Naruto entendiera que su decisión era definitiva. No funcionará. Ya descubriré cómo llevarnos a Lignin. Primero vamos a parar en Rize Field Village en Rize Country y descansar por la noche. Deberíamos llegar allí en unas siete horas si mantenemos este ritmo. A partir de ahí revisaremos el mapa y elegiremos nuestra mejor opción viable. Naruto entrecerró los ojos, el bastardo ni siquiera escuchó lo que tenía que decir. Podría habernos llevado a Lignin Country sin ningún problema. Mi amigo es dueño de los muelles allí, podría habernos llevado en un barco de carga que se dirigiera allí. Podríamos haber estado allí mañana temprano en la mañana. Oh, bueno, dijo que pararemos a descansar en Rize Field Village. Estoy seguro de que Sasame-chan y su clan están vigilando de cerca a los ninjas de la nube, tal vez ella podría. Dame información sobre sus movimientos en Rize Country. Siete horas después. Naruto y compañía acaban de llegar a su destino previsto. Estaban caminando por la bulliciosa ciudad. Incluso de noche, cuando se ponía el sol, Rize Field Village estaba lleno de gente. Sasuke dirigió a todos al hotel en el que se hospedaban. Sasuke fue a hablar con la recepcionista mientras todos lo esperaban. Sasuke regresó al grupo, está bien, compartiremos habitaciones. Las chicas estarán en el 305 y los chicos en el 306. Me dirijo a la habitación. Udon, creo que es hora de que echemos un vistazo a ese mapa para decidir. Nuestra ruta. Sasuke se volvió hacia todos los demás, el resto de ustedes son libres de hacer lo que quieran. Traten de mantener un perfil bajo. Además, saldremos de aquí a las 5 am en punto. Así que tengan eso en cuenta si alguno de ustedes planea quedarse fuera hasta tarde. Con eso Sasuke y Udon se dirigieron a sus habitaciones. Anabi miró a Hinata, hermana, ¿tienes hambre? Ella asintió con la cabeza, indicando que tenía hambre, vi un asador no muy lejos de aquí, vamos a cenar. Anabi se volvió hacia Sakura, ¿te importaría unirte a nosotros, Sakura-san? Claro, respondió Sakura. Anabi se volvió hacia Naruto y Konohamaru, lamentando lo que estaba a punto de preguntar. ¿Les gustaría a ustedes dos unirse a nosotros también? Claro, estoy dentro. Dijo Konohamaru con entusiasmo. Voy a pasar. Dijo Naruto dirigiéndose hacia la salida. Miró a Konohamaru, dile a Sasuke que los alcanzaré si no estoy aquí a las 5 am. Sakura se preguntó si Naruto estaba enojado por haber elegido a Sasuke como líder del equipo o enojado por el hecho de que Sasuke rechazó su idea, que en su opinión no era tan mala. Naruto, ¿a dónde vas? Miró a Sakura, voy a obtener información de un amigo sobre la actividad de los ninjas de la nube y la lluvia en este país. Puede que Sasuke quiera seleccionar la mejor ruta, pero se olvidó de tener en cuenta que podríamos encontrarnos con enemigos. Nins. Tal vez lo tuvo todo en cuenta y solo quiere pelear, sin embargo, deseo terminar esta misión lo más rápido posible sin tener que pelear. De todos modos, probablemente no volveré aquí esta noche, así que los veré chicos. Más tarde. Antes de irse, realizó un enje, transformándose en un hombre de cabello castaño, ojos marrones y ropa de civil. Se volvió hacia Inata, y Inata-chan, creo que sería prudente si tú y Anabi se transformaran. Siendo miembros principales de Yuga, ustedes podrían ser reconocidos. Sakura, tú y Konohamaru tal vez queréis cambiar también, la clave aquí es la incógnita. No queremos alertar a ningún ninja, y si ven a Yuga, nuestra tapadera estará prácticamente descubierta. Bueno, los veré, muchachos. Naruto salió del hotel con su nueva apariencia y se dirigió hacia el sur del pueblo. Se dirigía al territorio Fuma. Mientras caminaba, notó shurikens volando hacia él. Saltó fuera del camino para evitar los proyectiles metálicos. Antes de que pudiera hacer algo, fue rodeado por un grupo de miembros del clan Fuma. La chica con el largo cabello naranja habló. Estás invadiendo el territorio de Fuma, declara tu negocio o vete. Naruto le sonrió a la chica que reconoció, me sorprende que no me recuerdes a Same-chan, no ha pasado tanto tiempo para que me olvides. Una nube de humo rodeó a la persona, frente a ella. Cuando se aclaró, ella estaba sonriendo de oreja a oreja, Naruto-kun. Corrió y saltó a los brazos del hombre que estaba frente a ella. Cuando los otros Fumas vieron que no era una amenaza, se retiraron. Miró al hombre que era más alto que ella, es bueno verte Naruto-kun, ¿Qué te trae por aquí? Bueno, estoy aquí en una misión. Voy a Lightning Country. Mi grupo simplemente se detuvo para descansar. Tengo que salir en la mañana, pero no podría pasar por aquí sin verte. Entonces, ¿Cómo está todo? Cuestionó el shinobi rubio. Es genial. Desde que Sound cayó hace dos años, todo ha ido bien. Sin embargo, esta guerra entre la hoja y la nube está empeorando las cosas. Mi abuelo teme que podamos tener otra guerra ninja en nuestras manos si Kiri se involucra. Hasta ahora se han mantenido neutrales, pero nunca se sabe. Naruto habló. Sí, tienes razón, espero que no haya una guerra, pero de cualquier manera ya estoy en ella. Entonces, ¿Para qué pueblo estás trabajando? Sasame cuestionó. Su expresión se volvió seria, Konoha. Fue todo lo que dijo. Así que ayudar a tu pueblo natal es muy noble de tu parte. Dijo orgullosa de él. Realmente no estoy ayudando, es más como si pagaran por mis servicios. Naruto corrigió la suposición de la chica. ¿En serio, cuánto te están pagando? Déjame adivinar. 10 millones de Ryou, 20 millones de Ryou o qué? 90 millones. Naruto simplemente dijo. La misma boca estaba abierta. 10 millones era mucho, 20 millones era un límite, pero 90, eso estaba más allá de cualquier cosa que ella pudiera concebir. Wow, realmente deben querer tus servicios. Probablemente solo te pagaron esa cantidad por lo que hiciste en Rain and Rock ya que esos dos están aliados con Cloud. Así que sé que no estás aquí en una llamada social, entonces, ¿Qué quieres? Naruto se rascó la nuca mientras sonreía, bueno, desearía que fuera una llamada social, se quitó la mano de la cabeza y le dio a Sasame una mirada acerada, sin embargo, mi misión es peligrosa. Sé que ustedes están atentos. Sobre todos los ninjas en esta área, ¿te importaría darme un desglose de dónde patrullan y una estimación de cuántos puedo esperar? La misma expresión facial se volvió seria. Los ninjas están patrullando las fronteras entre Rize y Lignin. Hay algunos ninjas de las nubes, la lluvia y las rocas patrullando a un par de millas al oeste de aquí. Algunos han establecido campamentos a unas 10 millas al norte de aquí. Por la forma en que están configurados, parece como si estuvieran esperando ninjas de Konoha. Entremos a mi casa para poder darte sus ubicaciones en un mapa. Sasame llevó a la rubia a su casa de dos pisos. Entraron al apartamento de dos pisos, que consistía en una sala de estar bastante bien amueblada y la cocina era de color verde normal. Naruto no pudo ver el resto de la casa porque Sasame le ofreció un asiento en el sofá color burdeos. Naruto tomó asiento mientras la chica de cabello naranja subía a las escaleras. Regresó abajo unos 3 minutos más tarde con un mapa y un marcador rojo. Dejó el mapa sobre la mesa de café. Se acercó cuando vio que ella estaba a punto de darle la ubicación de los enemigos. Ella rodeó un punto en la parte norte del mapa, o aquí es donde están exactamente los campamentos. Está justo después de este estanque. Ella rodeó un área en el lado del mapa que indicaba el oeste, esta área es donde están patrullando. Patrullando, trazó una línea desde donde estaba ubicado el campamento hasta donde estaba ubicada el área de patrulla. Solo patrullan al oeste del campamento. ¿Por qué harían eso? No tiene ningún sentido. Se preguntó Naruto. Tiene mucho sentido. Quien pase por el equipo de patrulla, probablemente se encontrará con los equipos de patrulla fronteriza que patrullan la frontera de Lignin Country. Naruto, entrar en Lignin no será fácil. Señaló Sasame. Naruto estudió el mapa para encontrar una ruta alternativa. Maldita sea, si tan solo Sasuke me hubiera escuchado, ya podríamos haber estado en Lignin Country. Ahora tenemos que hacer esto de la manera más difícil. Ella se sacudió aquí, tu tarea ciertamente no es fácil. Desearía que hubiera una manera de evitar a la patrulla fronteriza, pero no creo que haya una manera de hacerlo. Naruto miró el mapa con más atención, sonrió cuando sus ojos se posaron en el campamento enemigo, Hay una manera, pero la posibilidad de que tenga éxito depende de la velocidad de mi equipo. HMM, ¿qué quieres decir con eso? Ella pregunta. Naruto comenzó a explicar. La patrulla fronteriza generalmente patrulla a un área determinada en ciertos momentos. Por lo general, les toma entre 5 y 10 minutos regresar a un área que revisaron previamente. Suelen no regresar porque colocan trampas que difícil para el enemigo maniobrar. Evitar las trampas debería ser bastante fácil, la única pregunta es si mi equipo es lo suficientemente rápido como para pasar el área sin ser detectado. Sé que el líder del equipo y yo no tendremos problemas, sin embargo puedo no cuenta para los demás. No lo sé, es una pequeña posibilidad, pero si evita pelear entonces es una buena elección. Eso podría ser posible. Sasame estuvo de acuerdo. Sí, solo espero que mi equipo esté trabajando en algo mejor. Realmente no quiero tener que matar ninjas enemigos, eso solo los alertaría de nuestra presencia, lo que comprometería la misión. Dijo el rubio. Naruto enrolló el mapa y luego lo deslizó en el forro interior de su chaqueta. Bueno, Sasame, fue realmente bueno verte de nuevo. Desearía poder quedarme, pero el deber llama. Hasta luego, Sasame-chan. Antes de que Naruto llegara a la puerta, Naruto, ten cuidado. Rain no ha olvidado lo que hiciste. No dudarán en hacerte daño, así que por favor, ten cuidado. Naruto se volvió hacia su amiga y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, estaré bien. Naruto volvió al estado en el que se encontraba antes de llegar al distrito del clan Fuma. Regresó al hotel. Había pasado aproximadamente una hora desde que dejó su grupo para buscar a Sasame. Mientras caminaba pensaba en lo que dijo Sasame. No solo tengo que preocuparme por los Raining, también tengo trato con los Roblin. Quieren mi cabeza por lo que hice hace un año y por qué me parezco al destello amarillo de Konoha. No es así. No importa, estoy bastante seguro de que sus Kages les dijeron que huyeran al lugar después de lo que sucedió en Rain on Air Country. Pero aún así, alguien intentará confrontarme para hacerme un nombre. Tenemos que salir del radar para esta misión. Mi reputación me convierte en una carga. Pensó Naruto para sí mismo. Después de unos minutos de caminata, Naruto se encontró de regreso en el hotel. Se dirigió directamente a la habitación en la que se alojaban los chicos. Cuando abrió la puerta encontró que todos estaban en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿A dónde fuiste? Convoqué a una reunión del equipo hace 30 minutos. Afirmó Sasuke. Naruto se acercó al grupo, que rodeaba una mesa con un mapa. Examinó el mapa durante un par de segundos antes de cogerlo y romperlo. Sasuke entrecerró los ojos mientras los demás se preguntaban por qué destruyó el mapa. ¿Qué diablos? Nos llevó casi 30 minutos intentar encontrar la mejor ruta que nos acercara al destino objetivo. Naruto ignoró a Sasuke y colocó su mano dentro de su chaqueta para recuperar el mapa que Sasame le dio. Procedió a desplegar el mapa. Luego lo colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Lo siento Sasuke, pero podría apostar que no tomaste en cuenta que tienen un campamento ubicado aquí. Ustedes tampoco tomaron en cuenta eso al tomar la ruta que sugirieron que nos llevaría directamente a la patrulla fronteriza. Sé que podríamos capturarlos, pero eso resultaría en el fracaso de nuestra misión. El mejor plan que se me ocurrió es que intentemos pasar la patrulla fronteriza cuando pasen uno de sus puntos de control. Si no lo haces y te gusta mi plan, entonces piensa en algo mejor, tienes toda la información que necesitas allí. Voy a dormir, a despertarme cuando estemos listos para salir. Naruto se dejó caer en la cama en el extremo derecho de la habitación. Udon miró el mapa cuidadosamente buscando fallas. Si las patrullas de los campos enemigos estaban ubicadas donde este mapa indicaba que estaban, entonces el plan de Naruto era el único curso de acción. Pensó en otra opción y luego miró a Naruto. Oye Naruto, mencionaste algo sobre llegar a Lignin en un barco. Creo que esa sería nuestra mejor opción en este momento. Naruto se sentó para mirar a Udon, la oportunidad ha pasado. Solo hay un barco que va a Lignin desde el muelle, del que hablé y sale a las 3 de la tarde todos los días. Esta es la única opción en este momento. Hice mi parte, así que dejaré que ustedes lo resuelvan. Naruto se estaba preparando para acostarse cuando Sasuke decidió hablar. ¿De dónde sacaste este mapa? ¿Cómo sabemos que la información que contiene es creíble? Naruto volvió a sentarse luciendo molesto por el comentario de Sasuke. Un amigo mío, que es un compañero ninja, vive aquí en Rize y conoce este país bastante bien. Mi amigo, que ha seguido de cerca los movimientos de Cloud, Rain, y los ninjas del rock en esta área, me dieron esta información. Así es como la información es creíble. Si no lo crees, entonces no lo sigas, es tu equipo Sasuke, fracasaremos y triunfaremos a través de ti, así que haz lo que sea. ¿Quieres con él? Sasuke entrecerró los ojos hacia Naruto por frustración. Naruto vio esto y se dejó caer para relajarse mientras sonreía en su cabeza. Sabía que Sasuke tal vez no creyera la información, pero el equipo le exigía que hiciera lo correcto. Naruto acababa de obligarlo a seguir su plan sin lanzar un puñetazo. Sasuke solo esperaba que pudieran pasar la patrulla fronteriza sin ser detectados. Miró hacia el techo hasta caer en un sueño profundo. Sasuke y los demás todavía estaban repasando el plan. Udon miró el mapa, esta es la única opción que tenemos si el mapa es correcto. El barco habría sido una buena idea, pero esa no es una opción. Bueno, supongo que seguiremos con esto. Creo que deberíamos dormir un poco para que podamos movernos al amanecer. Sasuke lamentablemente sacudió la cabeza en señal de acuerdo. Inata, Sakura, Anabi y Konohamaru también estuvieron de acuerdo. Las chicas dejaron a los chicos y se dirigieron a su habitación para dormir un poco. Tanto Konohamaru como Udon fueron a acostarse en las camas que eligieron para dormir. Sasuke estaba junto a la mesa todavía mirando el mapa. Intentó encontrar fallas en el plan de Naruto pero no pudo encontrar nada. Incluso si lo hiciera, importaría ya que su plan es la única opción. Sasuke miró el mapa una vez más antes de caminar hacia su cama. Necesitaría todo el descanso que pudiera conseguir, esta misión será una de las más difíciles hasta el momento, de eso estaba seguro. Capítulo 6 La razón por la cual Naruto se había despertado y vio que Sasuke ya estaba levantado y vestido. Después de dejar que sus ojos se acostumbraran a su entorno, miró a su alrededor para ver que las camas a su alrededor estaban cuidadosamente hechas. Luego giró su cabeza hacia Sasuke. ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana. Todos están despiertos preparándose. Les sugiero que limpien para que podamos estar preparados para mudarnos a las 4 horas. Esta fue la respuesta dada por Sasuke. Naruto lentamente se levantó de la cama. Caminó hasta el baño para refrescarse. Antes de pasar junto a Sasuke, que estaba apoyado en una pared cerca del baño con los brazos cruzados, el Uchiha habló. Estaré en el baño de chicas, espero que estés allí en 15 minutos para que podamos repasar algunas cosas. Naruto miró a Sasuke y asintió, luego entró al baño para refrescarse. Sasuke salió de la habitación y se dirigió a la habitación que pertenecía a las mujeres del grupo. El poseedor del Sharingan entró en la habitación. Sakura, que estaba sentada en una cama al lado de Anabi, miró hacia arriba, Oh Sasuke-kun, estás aquí. Todos estamos listos para salir cuando tú lo estés. Supongo que Naruto se está preparando mientras hablamos. Él asintió, sí, se está refrescando un poco. Sakura, ¿dónde está Ninata, con Noamaru y Udon? Fueron a buscarnos algo de comer a la taberna local. Respondió Sakura. Sasuke fue a apoyarse en una pared al lado de la ventana. Anabi se estaba arreglando los guantes en la mano. Su chaleco Chunin barra Hounin yacía cuidadosamente en el suelo junto a sus sandalias. Dicha Kunoichi se colocó la diadema en la frente. Luego se puso sus sandalias negras y se puso el chaleco. Sakura ya estaba completamente vestida con el traje estándar de Chunin barra Hounin. Justo cuando Sakura se levantó de la cama para ponerse de pie, Inata, Konohamaru y Udon entraron a la habitación. Hola Anabi-chan. Konohamaru saludó al joven Ibuga. Ella miró al niño, hola. Ella le devolvió el saludo sin emoción. Sakura miró a Inata que estaba parada al lado de Konohamaru, Entonces, ¿qué obtuvieron ustedes? Conseguimos algunas bolas de arroz y un poco de agua en una tienda local que sorprendentemente estaba abierta a esta hora. Respondió Inata. Inata miró alrededor de la habitación sintiendo que faltaba una persona del grupo, Sakura-san, ¿dónde está Naruto? Sasuke habló. Debería estar aquí en cualquier momento. Justo en el momento justo, Naruto entró en la habitación luciendo una chaqueta y pantalones azul marino con sandalias azules. Su vestimenta era una copia exacta de la de casi todos los demás, excluyendo el chaleco. Sasuke vestía un traje negro con el símbolo de Uchiha en la parte posterior de su chaleco. Buenos días a todos, dijo Naruto, saludando a todos en la sala. Todos, a excepción de Anabi y Sasuke, le devolvieron el saludo. Sasuke caminó hacia la mesa que era similar a la de la habitación de los chicos, luego extendió el mapa y ordenó a todos que se reunieran alrededor. Sasuke señaló una marca en el mapa, Ok, estamos aquí y tenemos que ir allí. Según la información de Naruto, deberíamos encontrarnos con ninjas enemigos por aquí. Pasar a los ninjas realmente no es el problema, el problema. Está cruzando la frontera sin ser detectado, si estuviera solo, entonces no habría problema en hacerlo, pero somos un grupo y todos variamos en velocidad, Sakura, Naruto y yo tenemos la velocidad necesaria para pasar. Sin ser detectados. Por otro lado, no estoy tan seguro de ustedes cuatro, por lo que nos iremos en unos 45 minutos. Ya veo, quieres que nos quedemos al amparo de la noche. Incluso si no tenemos la velocidad, pasar sin ser detectado debería ser más fácil. La oscuridad nos da una gran ventaja, dijo Anabi entendiendo las intenciones de Sasuke. Naruto miró a Anabi, esa no es la única razón por la que tenemos la ventaja. Ella le dio a Naruto una mirada interrogativa, ¿Te importaría explicar lo que quieres decir con que esa no es nuestra única ventaja? Sasuke habló antes de que Naruto pudiera explicar. Lo que creo que Naruto quiere decir es, que tenemos una ventaja porque tenemos dos y Uga, cuyo Yakugan puede ver en la noche como si fuera de día. El enemigo no tiene esta ventaja, pero nosotros sí. Y nos ayudará a pasar la patrulla fronteriza. Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad, Naruto? Sí, algo parecido. Caray, no tenías que interrumpirme, Sasuke teme. Pensó Naruto. Sasuke continuó hablando, vamos a usar la misma formación que usamos ayer. Además, nos detendremos en un pueblo a unas 6 millas al este del puesto avanzado ninja en el que debemos infiltrarnos. Descansaremos allí hasta alrededor de las 6.30 pm, luego haremos nuestro movimiento en la base. Quiero que entremos y salgamos a las 8 pm. Naruto sonrió levemente, Tengo que admitir que tienes un plan perfecto, Sasuke. Parece que estás algo familiarizado con Lightning Country. Sasuke apartó los ojos del mapa, estuve allí una vez. ¿Y notaste ese pequeño detalle con solo estar allí una vez? Cuestionó Naruto. Intento no pasar por alto nada. Un pequeño detalle puede ser fundamental para el éxito de una misión. Respondió Sasuke. Muy cierto, la mayoría de los shinobi lo olvidan, y la mayoría de las veces es su perdición. Konohamaru, junto con Anavi, y Nata y Udon miraban a los dos ex-miembros del conocido equipo 7. ¿Por qué tenemos que entrar y salir a las 8 pm y cuál es ese pequeño detalle del que ustedes dos hablan? Preguntó Konohamaru. Sakura fue quien respondió. Es simple, Konohamaru. El sol se pone aproximadamente a las 7.30 todos los días en Lightning Country. Para cuando tengamos el pergamino que vinimos a obtener, será difícil rastrearnos, porque estará al amparo de la noche. Eso es lo que Sasuke y Naruto querían decir con ese pequeño detalle. Es fácil pasarlo por alto, pero realmente no debería serlo. Por el rabillo del ojo, Naruto miró a Sakura y sonrió, me impresiona que hayas notado ese detalle también. Entonces, parece que has mejorado mientras yo no estaba. Ustedes dos no son los únicos que fueron entrenados por un Sanin. Además, una vez estuve en Lightning en una misión de reconocimiento. No conozco el país como ustedes, pero sí sé cuándo mirar. Por ventajas. Dijo Sakura sonriendo de oreja a oreja. Anabi miró a Sasuke, entonces, ¿cuál es nuestro plan de contingencia? Konohamaru miró a Anabi con curiosidad. Plan de contingencia, ¿qué quieres decir con contingencia? Ella lo miró con molestia. ¿Hablas en serio? ¿Eres nieto del tercero y no sabes a qué me refiero con contingencia? Inata habló mientras miraba a Konohamaru, significa un plan de respaldo, Konohamaru-kun. Ah, ok. Dijo con una mejor comprensión. No hay ninguno. Las palabras de Naruto llenaron el aire para que Anabi pudiera escuchar. El joven Yuga habló de manera agresiva, ¿qué quieres decir con que no hay uno? Necesitamos un plan de respaldo en caso de que este falle. Sasuke dirigió su atención al joven Yuga, esta es la única opción. Nuestra aldea está en guerra con la nube, la lluvia y la roca, por lo que es seguro asumir que sus ninjas están en todas partes. Además, señaló a Naruto, su presencia nos pone en aún más peligro. Todos se volvieron hacia Naruto. Sakura fue la primera en hablar, ¿qué quiere decir con que nos pongas en mayor riesgo, Naruto? ¿Quiere decir que a los ninjas de la aldea Rain and Rock se les ordena matarme en cuanto me vean? Respondió Naruto. Anabi sintió más curiosidad por este nuevo desarrollo, debes haber hecho algo para que quisieran matarte nada más verte. ¿Qué hiciste? Naruto tenía una mirada triste en sus ojos. Cerró los ojos para ocultar sus emociones. Habló con calma. No quiero hablar de eso. Todo lo que necesitas saber es que quiere en mi cabeza. Udon habló. Entonces, eso aclara ese misterio. Anabi miró al chunin que llevaba gafas, ¿qué quieres decir con eso? Udon decidió responder a su pregunta. Si miraran el libro de Bingo con más frecuencia, verían que Naruto figura como un ninja de clase S. Creo que las palabras exactas eran se busca por crímenes cometidos en Rain and Air Country. Extremadamente peligroso, evítelo en absoluto. Costos. ¿Estoy en lo cierto, Sasuke? Sí, Udon, creo que fue en ese sentido. Miró a Naruto, podría descuidarme, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Estoy seguro de que tenías tus razones, pero si siento que eres un peligro para todos los demás en esta misión, te despediré. Tengo cero bajas. Tasa para los equipos que dirijo, y me gustaría que siguiera así. Dijo el Uchiha. Naruto asintió entendiendo. Personalmente, no quería poner a todos en peligro, pero sabía que lo haría si lo descubrían en Lightning Country. Claramente tenían la ventaja y enviarían una gran cantidad de ninjas para detenerlo. Realmente no estaba preocupado por sí mismo, sabía que estaría bien, pero su equipo era una historia diferente. Si el enemigo atrapaba a sus compañeros de equipo, los usaría como palanca para atrapar a Naruto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Hinata. Naruto-kun no es el único que puso en riesgo esta misión. Anabi-chan y yo también ponemos en riesgo esta misión. Tienes razón. Parece que la nube ha estado detrás de los secretos del Byakugan desde el principio. Esta es una situación delicada, pero somos los mejores de los mejores. Dijo Sakura tratando de levantar la moral del equipo. Diablos, sí, lo somos. Konohamaru gritó de acuerdo. Anabi lo miró, aún más molesta, aunque no comparto su entusiasmo, me inclino a estar de acuerdo. Tsunade-sama no habría seleccionado este grupo si no creyera en nosotros. Es hora. Vámonos. Sasuke informó a su equipo. El equipo salió de la habitación y aceleró hacia su destino previsto. Solo les tomó dos minutos llegar al bosque, e inmediatamente se subieron a los árboles. Solo les tomaría 20 minutos llegar al campamento enemigo, y aproximadamente una hora más llegar a la frontera. Sasuke habló, Anabi, ¿ves algo? Sí. Aproximadamente 5 millas más adelante hay 16, 17, 18, hay 18 ninjas delante de nosotros. Hay 8 ninjas de nube, 7 ninjas de lluvia y 3 ninjas de roca para ser exactos. Respondió el joven Yuga. La falta de Rob Nins muestra claramente que están pasando por un momento difícil con las fuerzas de Suna. Probablemente esa sea la razón por la que hay un menor número de Rob Nins. Señaló el Shinobi Rubio. Sakura habló. Parece que nuestros aliados en la arena están haciendo un buen trabajo manteniendo a los ninjas del rock fuera de nuestro territorio, así como de otros. Anabi se detuvo repentinamente lo que hizo que todos se detuvieran. Escaneó el área buscando algo que pudiera estar oculto. Cuando encontró lo que estaba buscando se volvió hacia Sasuke, parece que hay numerosas trampas colocadas. ¿Cómo procederemos Sasuke-sama? Sasuke pensó para sí mismo por un momento. Finalmente tuvo una solución, y Nata, ven aquí al frente con Anabi. Ustedes dos nos guiarán a través de estas trampas. Ya que ustedes dos tienen los ojos necesarios, no debería ser un problema. Anabi y Yinata lideran el grupo. Sorprendentemente, los grupos superaron al enemigo con facilidad. De hecho, todos sintieron que era demasiado fácil, pero sabían que lo difícil probablemente sería cruzar la frontera. Tenían aproximadamente una hora hasta llegar a la frontera y el tiempo era esencial. El grupo estaba perdiendo lentamente su ventaja. El sol iba a salir pronto. Una hora después. El grupo llegó a la frontera de Rayo y Arroz. Se detuvieron para explorar la zona. Yinata estaba mirando a su alrededor para ver si veía más ninjas. Rápidamente vio a 11 guardias de la nube a una milla al oeste de ella y a 20 más a unas 3 millas al este de ella. Sabía que Anabi también vio lo que ella vio. Sasuke-san, hay 11 guardias de la nube a una milla al oeste de aquí y 20 más a 3 millas al este de aquí. Los ninjas que están a 3 millas al este de aquí no son el problema. Son los 11 ninjas que están a una milla al oeste de aquí. Se están moviendo bastante rápido y deberían estar acercándose a esta ubicación en unos 5 minutos. Dijo Inata, informando al líder de su escuadrón. No tenemos otra opción. Ahora nos movemos a toda velocidad. No podemos darnos el lujo de que nos vean. La siguiente aldea está a solo 4 millas al norte de aquí. El primero en salir será Udon, seguido por Konohamaru, Inata, Anabi, Sakura, Naruto y yo nos mudamos ahora. Sasuke dio la orden y todos se fueron de su lugar anterior. El equipo avanzaba a toda velocidad. Naruto estaba mirando al cielo, el sol asomaba lentamente por el horizonte, y esto era malo. Tenían la posibilidad de ser atrapados si no llegaban pronto a la aldea cercana. Corriendo durante aproximadamente 3 minutos, el equipo cruzó la frontera y ahora estaba oficialmente en Lignin. Naruto se detuvo inmediatamente. Esto llamó la atención de Sasuke, quien gritó a todos los demás que redujeran la velocidad. El equipo estaba en medio de un campo de maíz de una finca que no estaba muy lejos de su destino actual. Sasuke se acercó a Naruto y le preguntó. ¿Por qué te detuviste? No podemos entrar a una aldea en Lignin sin disfrazarnos. Estoy seguro de que hay cloutinins por todo este país. Además, Inata y Anabi son poseedores del Byakugan. Con ellos caminando como ellos mismos, estamos en riesgo de quedar expuesto. Además, estoy bastante seguro de que estoy en su libro de bingo, por lo que será fácil señalarme también. Naruto tiene razón, Sasuke, no podemos correr ese riesgo, compromete nuestra misión. Dijo Udon, Sasuke asintió, tienes razón, será fácil señalar a esos dos y a ti mismo. El resto de nosotros realmente no necesitamos cambiar, pero recomiendo que todos cambiemos nuestra apariencia. Usamos estos enje en los regalos. Una vez que nos registremos en el hotel, nos transformaremos nuevamente para conservar el chakra. Alquilaremos dos habitaciones como la última vez. Espero que todos duerman bien y se levanten a más tardar a la 1pm. Todos realizaron un enje. Sasuke ahora era un hombre de largo cabello castaño y ojos azules que vestía un pantalón negro y una camisa blanca. El cabello de Sakura ahora era morado, pero el color de sus ojos seguía siendo el mismo. Ahora vestía una camisa roja con pantalones blancos. Inata cambió el color de sus ojos a morado. Ahora vestía una chaqueta azul cielo con capucha y pantalones capri morados. La camisa de Anabie era morada junto con sus pantalones. Cambió el color de sus ojos a marrón claro. Udon solo se cambió de ropa y se puso una sudadera azul y pantalones cortos grises que caían 2 pulgadas por debajo de las rodillas. Naruto cambió el color de su cabello y de ojos a marrón. Ahora vestía una camisa naranja brillante con pantalones negros. La transformación de Konohamaru sorprendió a todos. Todos miraron al chico que no tenía idea de por qué lo miraban así. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mi cara? Cuestionó el chico. Anabie se acercó y lo golpeó en la cabeza. ¿Qué diablos estás pensando al transformarte en una chica que parece una puta? Uggg, eres un idiota. En realidad, Konohamaru podría tener algo aquí. Esto podría funcionar a nuestro favor, después de todo. Naruto le dijo al joven Yuga. Mira, Anabie-chan, Naruto ni Ishan no cree que mi transformación sea una mala idea. Dijo Konohamaru con orgullo. ¿Qué quieres decir con Naruto-kun? Preguntó Hinata. De repente vio que Naruto tenía una mirada siniestra en sus ojos. La última vez que vi esa mirada en sus ojos, pintó el monumento al ocaje al día siguiente. No me gusta esa mirada. ¿Cuáles son tus planes, hermano? Se preguntó Konohamaru. Naruto, todavía con la mirada siniestra en sus ojos, sonrió al grupo. Bueno, Hinata, estaba pensando que podríamos usar a Konohamaru para obtener información, eso es todo. Sakura y Sasuke le dieron a Naruto miradas sospechosas, ¿Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo? Pensaron los dos ex-miembros del equipo 7. Sasuke sonrió, tengo que decir, Naruto, que esta es una gran idea. ¿Y tú, Sakura, estás de acuerdo? Está mal en muchos niveles, pero como Konohamaru tuvo la brillante idea de transformarse en una mujer y vestirse así nada menos, diría que se merece lo que le espera. Dijo Sakura con una sonrisa formándose en su rostro también. Los ojos de Hinata se abrieron ante lo que Naruto quería decir, ¿No puedes hablar en serio, Naruto-kun? ¿No someterías a Konohamaru a eso, verdad? No es mi decisión, pero no creo que Sasuke esté en desacuerdo conmigo, ¿verdad Sasuke? Naruto le preguntó al capitán del escuadrón. No hay desacuerdos aquí, en realidad es bueno para la misión. Dijo Sasuke con los brazos cruzados y los ojos cerrados mientras asentía. ¿Por qué esta transformación idiota en una niña es buena para la misión? A Navi le preguntó a Sasuke. ¿Por qué? No creo que tú ni ninguna de las otras chicas quieran degradarse y no hay ninguna maldita posibilidad de que yo lo haga. Dijo Sasuke. Konohamaru ahora estaba nervioso, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Naruto miró a Konohamaru, Konohamaru, vas a usar el oirokeno jutsu para el propósito para el que fue creado. Pensé que estaba hecho para wa, wa, espera un minuto, ¿puedes hablar en serio, Naruto Nisan? Me niego a hacer esto. Ustedes no pueden obligarme, no hay ninguna posibilidad en el infierno. Dijo Konohamaru con un tono definitivo. Estás haciendo esto y eso es definitivo. Si no lo haces, te haré realizar misiones de rango D durante los próximos dos años. Así que te pregunto, ¿Te niegas o aceptas hacer esto? Sasuke le preguntó al Chunin transformado. Lo haré. Dijo Konohamaru con un gruñido bajo. Muy bien, ahora que eso está arreglado, vayamos a la ciudad, la carretera principal está por allí. Vámonos. El equipo ahora caminaba por el campo de maíz, hacia el camino que se dirigía al pueblo. Llegaron a la carretera en poco tiempo y ya estaban de camino a la ciudad. El escuadrón Leaz llegó a la ciudad alrededor de las 6 de la mañana. Finalmente salió el sol y brillaba intensamente. El grupo se registró en el hotel y todos se fueron a dormir. Todos habían decidido despertarse a la 1 de la tarde para prepararse para la misión que tendría lugar más tarde esa noche. Mediodía en Konoha. Yumi caminaba por la calle con Ino. Ino había insistido en que la llevara a salir nuevamente hoy ya que ayer se lo pasaron bien. Yamanaka Ino decidió que hoy sería diferente. Hoy sería el día en que obtendría información sobre Naruto. Lo único que le sacó ayer al Yumi fue que tenía una billetera de rana. Ino decidió invitar a Yumi a almorzar con ella y algunos otros. Las damas llegaron a la barbacoa local, donde fueron recibidas por un grupo grande. El grupo estaba formado por Anko, Kulenai, Gai, Asuma, Tenten, Chouji, Rogle y Ebisu. Ino, seguida de cerca por Yumi, caminó hacia el grupo. Hola chicos, ¿cómo les va? Todo está bien, Ino-san, ¿querrías tú y tu invitado acompañarnos? Ofrecióle. Seguro porque no. Ino y Yumi se sentaron con el grupo. Anko miró a Yumi, ¿Entonces, eres amiga de Naruto, eh? Yumi asintió con la cabeza, Sí, soy la novia de Naruto, ¿por qué lo preguntas? Solo curiosidad, eso es todo. Anko respondió. Así que nos volvemos a encontrar Yumi-san, es un placer como siempre. La hermosa bestia verde pagará voluntariamente la comida que elijas. Gai le dedicó a Yumi una sonrisa que hizo que se formara sudor en la cabeza de todos. Anko le da un corazón a Gai, Cuidado Gai, no querrás que Naruto se ponga celoso ahora, ¿verdad? No te preocupes por Naruto. Él no es del tipo celoso. Además, no creo que Gai-san estuviera coqueteando conmigo. Respondió Yumi. Ino habló. Si él no es del tipo celoso, ¿qué tipo de persona es? Preguntó Ino con la esperanza de obtener una idea de lo que Naruto estuvo haciendo durante los últimos seis años. Yumi pensó por un minuto antes de responder la pregunta de Ino. Bueno, yo diría que es leal, dulce, trabajador, desinteresado y cariñoso. Suena maravilloso según tu descripción, Yumi. Declaró el Hounin de ojos rojos. Tenten habló. También olvidaste mencionar que es súper fuerte. Incluso venció a Sasuke. Yumi le sonrió a Tenten. Él es fuerte pero podría descuidarme. Para mí él es solo Naruto. Yumi-san, ¿sabes la ubicación de la dama que le dio a Naruto sus sellos de gravedad? Preguntó Lee. Lo siento Lee-san, no lo sé. Honestamente, no sabía que tenía ese sello de gravedad hasta que luchó contra ese tipo Sasuke. Respondió Yumi. Lee agachó la cabeza en señal de derrota solo para que Gai lo animara. Todos los ignoraron y continuaron hablando. Me preguntaba cómo Naruto se volvió tan fuerte. Yumi, ¿alguna vez te dijo a dónde fue cuando dejó la aldea? Preguntó Ino. Bueno, me dijo que entrenó con un ninja y que también entrenó con un samurai. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Yumi. Solo curiosidad, eso es todo. Venció a nuestro futuro Okage, solo me pregunto sobre el entrenamiento que recibió. Quiero decir, tuvo que ser algo si venció a Sasuke-kun. Razonó Ino sin intentar parecer sospechosa. Bueno, tendrás que preguntarle a Naruto cuando regrese de su misión. Estoy segura de que te lo dirá si le preguntas, dijo la chica de cabello castaño. Por eso te lo pregunté porque no hay manera de que él nos lo diga a ninguno de nosotros. Pensó Ino. Kurenai habló una vez más, tengo curiosidad Yumi-san, ¿Naruto alguna vez te contó sobre sus hazañas en Reina Neart Country? Yumi conocía la historia. Naruto le contó lo que hizo y por qué lo hizo. Ella no estaba enojada. De hecho, creía que era algo noble. Miró al Hounin, sí. Sé lo que hizo y sé su razón, sin embargo, él te dirá la razón de sus acciones. No te diré por qué hizo lo que hizo, porque no es mi lugar. Todos en la mesa, a excepción de Ebisu, sabían lo que hacía. Tenten, Le, Ino, Chouji y Anko estaban en los Andu, por lo que sabían lo sucedido. Aunque Ino no creía que fuera tan bueno como su reputación lo justificaba. Cuando fueron a buscarlo y él le colocó un kunai en el cuello sin que ella lo detectara, supo que los rumores eran ciertos. Tenten ahora sabía con certeza que los rumores eran ciertos solo por su pelea con Sasuke. Kulena y Asuma y Gai básicamente conocían a todos los ninjas de clase S, clase A y clase B en el libro de Bingo. Aunque no estaba indicado en el libro de Bingo, lo cual les resultaba extraño, se encargaron de saber por qué aparecía en la lista. Quienes no sabían lo que hacía, sabían que en esos países se le temía. Sin embargo, había algunos que no tenían ni idea de lo que hizo, en su mayoría los Chunins y algunos Hounins, incluidos Sakura e Jinata. Ebisu sabía que Naruto era temido en esos países, pero no tenía idea de qué hacía para ser temido. ¿Qué hizo que le llevó a ser clasificado como clase S? Quizás quieras preguntarle a Lokage, esa información está restringida. Declaró Kakashi afuera de la ventana mientras leía su libro. El ojo de Kurenai se torció, ¿cuánto tiempo llevas allí, Kakashi? Kakashi dobló su libro y lo puso en su bolso. Estuve aquí durante 5 minutos. Pero parece que ustedes se están divirtiendo. No quería arruinar el momento. De todos modos, Ebisu, probablemente no conozcas esta información porque principalmente se le dice a los ninjas que generalmente corren alto riesgo. Misiones. Los ninjas de campo que realizan misiones de alto riesgo tienen una alta probabilidad de toparse con ninjas de alto nivel. Es razonable que sepan a qué se enfrentan. Eso explica por qué Sakura no lo sabe. Pasa la mayor parte del tiempo en el hospital y rara vez va a misiones. Dijo Ino. Inata tampoco lo sabe. Me pregunto si su opinión sobre él cambiará cuando se entere. Pensó el antiguo sensei de Inata. No importa. Todos los que no lo sepan lo descubrirán pronto. De todos modos, me voy, tengo una misión, que tengan un buen día. Kakashi saludó a todos y se alejó de la ventana. Gai decidió cambiar de tema. Yumi-san, ¿qué te parece Konoha? La aldea está bien. He recibido algunas miradas de los aldeanos, pero supongo que se debe a la situación de Naruto. Respondió Yumi. Me pregunto si se refiere al zorro o por qué derrotó a Sasuke en combate. Pensó Gai para sí mismo. Sí, supongo, quiero decir. Cuando vences al precioso Uchiha de la aldea, seguramente recibirás odio. Dijo Chouji. Tenten miró a Chouji, primero Shikamaru, ahora tú también. ¿Qué tienen ustedes contra Sasuke? La mirada acerada de Chouji se centró en Tenten, es un traidor a esta aldea. Harías bien en recordarlo. Él va a ser Okage, Chouji. Todos sabemos que un Okage lucha para proteger la aldea e incluso sacrifica su vida si es necesario. Dijo Ino en defensa de Tenten. Puede que sea Okage, pero para mí siempre será un traidor. Como Leaznin es mi deber seguir las órdenes de Okage, pero eso no significa que tenga que respetar a Okage. No tengo hambre. Mas, creo que iré a caminar. Los veré más tarde. Chouji colocó su dinero sobre la mesa para pagar la cuenta y luego salió del restaurante. Asuma suspiró. Luego sacó un cigarrillo para fumar. Anko miró a Chouji alejándose. Me pregunto por qué a él y a la mayoría de los chicos que se graduaron en su año no les agrada Sasuke. ¿Fue porque era más popular? Le respondió a su pregunta. Creo que tiene algo que ver con la misión de recuperar a Sasuke, Anko-san. La mayoría de nosotros resultamos gravemente heridos al intentar recuperar a Sasuke. Chouji y Neji casi pierden la vida, mientras que Kiba, Akamaru, Shikamaru, y yo resulté gravemente herido. No creo que eso les causara resentimiento hacia Sasuke, tiene que ver con el exilio de Naruto-kun. La mayoría de nosotros sentimos que estaba mal que se culpara a Naruto por la misión fallida, pero estábamos más enojados por el hecho. Que Sasuke fue recibido con los brazos abiertos. No odio a nadie, no está en mi naturaleza juvenil, pero lo que dice Chouji-san es cierto. Es un traidor y la aldea lo tiene en un pedestal. Anko se encogió de hombros, como sea, puede que a ustedes no les guste, pero tendrán que escucharlo cuando sea el líder de esta aldea. Le se puso de pie, tienes razón, disculpen a todos, pero tengo que entrenar. Disfruten su comida. Adiós Yumi-san, espero que nos volvamos a ver. Le hizo una reverencia y luego se alejó. Yumi estaba pensando en cierto ninja de cabello rubio y sonrió Naruto-kun, por favor vuelve pronto. 13 horas pueblo en relámpago. Todos estaban despiertos y reunidos en la habitación que pertenecía a los chicos. Sasuke estaba repasando el plan. Está bien, recuerda que debemos abandonar este lugar a las 18 horas. Quiero llegar al puesto avanzado ninja a más tardar a las 19. Como dije en Rize, debemos entrar y salir en una hora. Sasuke miró a Konohamaru y le dedicó una sonrisa. Ya que ofreciste tus servicios como voluntario, tu trabajo será obtener información. Estoy bastante seguro de que hay un ninja al que puedes prometerle un buen rato y atraerlo de regreso aquí. Sasuke luego dirigió su atención a Naruto. Naruto, quiero que explores el área junto a la base. También lleva a Anabi contigo. Creo que ella podría ser beneficiosa para esta tarea de reconocimiento. Anabi estaba a punto de protestar, pero Sasuke la interrumpió. Esto es lo último, Anabi. No me importa si no te gusta Naruto. Lo único que me importa es si obtienes la información que se necesita. ¿Por qué Inmata no puede ir? Preguntó la niña. Quiero que ella, Udon y Sakura exploren la ciudad. Fue la respuesta que había dado Sasuke. Todos aquí tienen una tarea, ¿qué planes hacer? Naruto dirigió su pregunta al último Uchiha. Sasuke respondió. Voy a vigilar a Konohamaru. Cuando tenga éxito, reuniré información de cualquier ninja que traiga. Pero si va a fallar, entonces no será gran cosa. Naruto habló. Supongo que no. Anabi y yo somos el plan a prueba de fallos. Incluso si Konohamaru falla, conoceremos bastante bien el área y el puesto avanzado ninja. Está bien, salgamos todos. Todos se dirigieron a sus lugares previstos. 20 minutos más tarde cerca del puesto de avanzada. Naruto y Anabi estaban explorando la zona. Ambos buscaban alrededor de la base. Anabi estudió a Naruto por un minuto. Lo que Sasuke dijo antes sobre él la hizo preguntarse. ¿Puedo preguntarte algo, Naruto? El rubio miró a la chica, oh, supongo. ¿Qué hiciste en Eartan Raining Country que fue tan malo? Preguntó el Yuga. Naruto miró a la chica por un segundo y luego se dio la vuelta. Dije que no quiero hablar de eso, así que déjalo. Terminemos esta misión para que podamos regresar al hotel. Si quieres, Anabi, escanea el edificio. Anabi estaba enojada porque él no se lo dijo, pero ella obedeció y escaneó el edificio. Miró a Naruto, hay un total de 30 guardias en la torre. Hay 20 ninjas de nube, 6 de lluvia y 4 de roca. El puesto avanzado ninja tiene 3 pisos y el pergamino está fuertemente custodiado. Vamos, te informaré. Más cuando informo a los demás. Ambos shinobi desaparecieron. Konohamaru había convencido a un joven Rognin para que regresara con él a su habitación. Le había prometido al Rognin un buen momento. Cuando él y el Rognin entraron a la habitación, Sasuke rápidamente desactivó al Rognin. El Rognin miró a Sasuke y luego de nuevo a Konohamaru. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó el ninja del Rognin. Konohamaru soltó el enje y volvió a ser el mismo. El ninja se sorprendió por lo que vio. Se giró hacia Sasuke y vio que había activado el Sharingan. Esto causó más miedo al ninja. Yo, yo, tú eres Uchiha Sasuke, ¿no? El nombre preguntó con miedo. Sí, y dependiendo de cómo respondas, podrías vivir. Ahora quiero información sobre el puesto avanzado ninja a 20 millas de aquí. Si no cumples con tu libre albedrío, entonces obtendré la información con mi Sharingan. Si llega además, te torturaré tanto que me rogarás que te mate. Así que, ¿lo vas a hacer fácil o lo vas a hacer difícil? Sasuke le dijo al Chunin con una sonrisa esperando que eligiera lo último. El ninja de rock tembló ante los ojos de Sasuke. Te diré todo lo que sé, pero no me mates. Sakura, Udon y Inata entraron a la habitación y vieron que la misión de Konohamaru fue un éxito. Caminaron detrás de Sasuke, quien tenía al ninja en el suelo contra la pared. Unos segundos más tarde, Anabi y Naruto entraron a la habitación. El ninja de la roca vislumbró a Naruto y abrió mucho los ojos. Siguió retrocediendo pero fue bloqueado por la pared detrás de él. Naruto miró al ninja y vio el miedo en sus ojos. Por favor, no me mates. Te diré cualquier cosa, pero no me mates. El ninja suplicó. Sasuke miró a Naruto y luego al ninja y sonrió. Parece que serás útil. Será mejor que nos digas lo que queremos saber o le echaré encima a mi amigo. Te lo contaré todo, pero no dejes que ese monstruo me lastime. El rock nin le suplicó a Sasuke. Sakura mira a Naruto, ¿qué hiciste que tiene a este hombre muerto de miedo, Naruto? Me pregunto por qué no me informaron de lo que hizo. Supongo que tendré que interrogar a Tsunade-sama sobre esto. Inata y el resto del grupo pensaban en la misma línea que Sakura. Naruto ahora estaba enojado por haber sido llamado monstruo. Naruto caminó hacia el ninja y lo levantó con una mano. Sus ojos se entrecerraron provocando que se asustara aún más. ¿Qué derecho tienes a llamarme monstruo? Hice lo que hice por una razón y no dudaré en volver a hacerlo si se presenta la situación. Los ojos del ninja palidecieron ante el comentario de Naruto. ¿Lo harías de nuevo? Solo un monstruo no sentiría remordimiento por sus acciones. Eso puede ser cierto, pero como dije, no dudaré si la situación vuelve a surgir. Naruto dejó caer al ninja al suelo. Sasuke caminó de regreso hacia el ninja para reunir respuestas. Danos información sobre la base. Demandó Sasuke. Ok. Hay tres pisos. Hay al menos 30 ninjas en la base que varían desde Cloud, Rocky Rain. El piso superior está fuertemente vigilado. Hay un pergamino, pero solo los ninjas de la nupe saben lo que hay en él. Eso es todo lo que sé, por favor no me mates. Me esperan de vuelta en la base en otra hora y si no aparezco, sospecharán. El ninja le suplicó a Sasuke que no hiciera nada precipitado. Sasuke activó su Sharingan y el hombre se desmayó. ¿Qué le hiciste? Preguntó Sakura. Olvidará lo que pasó aquí y regresará a trabajar cuando se despierte. Nos instalaremos en la otra habitación y repasaremos nuestra estrategia allí. Anabi y Naruto nos informarán sobre sus hallazgos mientras que ustedes, Inata y Udon, nos informarán. Del trazado de esta ciudad. Afirmó Sasuke. Sasuke colocó al chico en la cama e hizo que Sakura le quitara la ropa para que pareciera que él y la forma enje de Konohamaru habían pasado un momento emocionante juntos. Después de que Sakura lo desnudó, ella y los demás fueron a la otra habitación que habían alquilado. 6.30 PM cerca del puesto avanzado ninja. El equipo estaba cerca del puesto de avanzada y listo para hacer su movimiento. Anabi y Inata tenían activado su Gyakugan. El Sharingan de Sasuke también se activó. Sasuke estaba al frente del grupo. Hizo una señal para que todos redujeran la velocidad. Después de unos minutos, todos se acercaron al puesto de avanzada sin ser detectados. Sasuke decidió que era hora de repartir los micrófonos de comunicación inalámbrica. De ahora en adelante nos vamos a separar. Inata, Sakura y Udon están con Naruto. Anabi y Konohamaru están conmigo. Naruto, tu equipo tomará el ala oeste mientras que mi equipo tomará el este. Ya que sabemos que como era de esperar, deberíamos salir de aquí pronto. Mi equipo irá tras el pergamino, mientras que tu equipo eliminará a los guardias del primer y segundo piso. No nos moveremos hasta que confirmes que tu tarea está completa. Esperaré aquí a que des la señal. Naruto asintió y su equipo salió. Entraron al puesto de avanzada sin ningún problema. Naruto usó un jutsu de vinculación con los seis guardias que estaban en ese piso. Luego le ordenó a Inata que los desactivara con su Hyuken. Después de que Inata hizo lo que dijo, Naruto hizo clones de sombras que replicaban a los ninjas, mientras él y los demás colocaban los cadáveres de los guardias en un armario de almacenamiento cercano. Pasaron al siguiente piso y se toparon con nueve guardias. A los guardias de este piso se les hizo el mismo proceso que a los guardias del primer nivel. Naruto se preguntó por qué esto era tan fácil. No se quejó, solo se aseguró de estar en guardia. Nivel 1 y 2 despejados. Dijo Naruto hablando por el micrófono inalámbrico. Sasuke y el resto de su equipo habían entrado por el ala este. Había trece guardias más de los que había que ocuparse. Sasuke y Naruto estaban pensando lo mismo cuando usaron el jutsu vinculante en los ninjas, lo que no esperaban era que tres ninjas fueran poderosos para liberarse de él. Los tres ninjas ahora miraban a los ninjas de Konoha que los superaban en número. Bueno, si no son Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto, el mismísimo el zorro dorado. No es de extrañar por qué mis guardias no pueden moverse, cuáles son las posibilidades de toparme con dos de los ninjas más temidos aquí. El shinobi de la nube habló. Sabes que morirás aquí. No tienes ninguna posibilidad de ganar, así que hazte a un lado para que podamos conseguir el pergamino y seguir nuestro camino. Dijo Sasuke rotundamente. El ninja de la nube entrecerró los ojos hacia Sasuke, no nos subestimes. Será tu perdición. Sasuke le sonrió al ninja, oh, a Navi, desactiva a los ninjas atrapados en el jutsu vinculante. A Navi desactivó al ninja atrapado en el jutsu vinculante. El rock Hounin y el rain Hounin estaban mirando a Naruto. Uzumaki Naruto, hoy morirás por lo que hiciste. Dijo el ninja del rock. También tengo una cuenta que saldar contigo, Uzumaki. Dijo el ninja de la lluvia. Ambos Hounins cargaron contra Naruto, quien ni siquiera preparó una defensa. Actualmente en Konoha. El consejo había convocado una reunión sobre Naruto. Homura fue el primero en hablar. Tsunade, queremos hablar de Naruto. Deseamos darle misiones adecuadas a sus capacidades. Tsunade miró al anciano, quieres darle misiones suicidas, es lo que estás tratando de decir. Koharu miró al okage, no creo que las misiones que planeamos para él sean suicidas. A juzgar por lo que hizo en Raina Neart Country, estas misiones no deberían ser demasiado difíciles. Ya se habló, Tsunade-sama, Naruto es más que capaz de manejar misiones que se encuentran en territorio enemigo. Creemos que es el mejor candidato para hacerlo. Si no deseas que esté solo, te dejaré asignarlo. Mi hija mayor lo ayudará. Quizás sea débil, pero es una yuga y eso es más que adecuado. Tsunade le dio a Yashi una mirada de disgusto, no permitiré que Naruto tome misiones suicidas. No le haría eso ni a él ni a ninguno de nuestros ninjas. ¿Estás dispuesto a poner en peligro la vida de un shinobi de Leaz, que resulta ser tu hija? ¿Asignándola a misiones peligrosas? Ella es una shinobi de la hoja. Conoce el riesgo de serlo. Respondió Yashi. ¿Qué pasa con el Yakugan? Inata es heredera de la casa principal, pero si cae en manos enemigas podría ser desastroso para Leaz. Tsunade cuestionó a Yashi. No te preocupes por eso. Inata se convertirá en miembro de la rama a su regreso. El Yakugan estará a salvo incluso si ella muere. Yashi le informó al rubio. ¿Creen que enviar a mi alumno a territorio enemigo lo va a matar? Lamentablemente, idiotas, están muy equivocados, se escuchó una voz en la esquina de la sala del consejo. Hiraiya, ¿qué haces aquí? Esta es una reunión privada. Tsunade le informó a su ex compañera de equipo. Hiraiya salió de las sombras, un consejo que exiliaría al hijo del héroe más grande de la aldea es basura, pero, se volvió hacia Lyuga. Un hombre que está dispuesto a enviar a su hija a la muerte, porque la consideran débil no merece llamarse hombre. Me disgustas, Yuga. Los ojos de Yashi se entrecerraron hacia Hiraiya, si ella es fuerte entonces no morirá. El sello enjaulado se le está colocando como medida de precaución. Además, el niño es demasiado poderoso, y es solo cuestión de tiempo antes de que el zorro tome el control. Debería haber muerto hace años. Hiraiya fue a golpear a Yashi, pero Tsunade apareció frente a él antes de que pudiera conectar. Hiraiya, tiene derecho a opinar. Además, no vale la pena, Hiraiya. La rana ermitaña se calmó. Tsuki habló, Yashi tiene razón, Hiraiya. El niño se está volviendo demasiado fuerte, el zorro tiene que atribuirle sus saltos de poder. Es la única explicación de por qué venció a Luchia. Hiraiya miró a la dama, ¿De verdad crees que el poder del zorro ayudó a Naruto a volverse más fuerte que Sasuke? Si crees eso, entonces estás muy equivocado. Naruto no usa el poder del zorro, solo usa su chakra. Tsunade estaba presente en la pelea, ella pudo confirmar, junto con un gran número de Anbu y la mayoría de sus hijos, que Naruto venció a Sasuke usando su propio chakra. Hiraiya tiene razón. El chico venció a Sasuke por su cuenta sin la ayuda del Kyuubi. Tsunade le dijo al resto del consejo. Hinuei habló. Entonces, ¿Cómo se hizo fuerte el chico en tan poco tiempo, HMM? Ha estado entrenando con Saichi Kaito, Minasur Yuo y Hiraiya. Con estos tres, sus habilidades habrían aumentado enormemente, pero la razón por la que ha aumentado a niveles de Sanin, es por los sellos de gravedad que Obaito Naiya le colocó. Hubo un grito ahogado colectivo entre el consejo. Obaito Tsuki fue el primero en hablar. ¿Quieres decirme que Fugusa no Kami le dio sellos de gravedad? Sí, entonces verás, no importa. Naruto seguirá haciéndose más fuerte. Tsunade, deja que Naruto tome esas misiones, quiero ver las caras del consejo cuando supere tus expectativas. Mi alumno tendrá éxito en todo lo que le lances. Dijo Hiraiya con confianza. Dejaré esa decisión a Naruto. Declaró Tsunade. Independientemente de lo que digas Hiraiya, el niño es un monstruo. Entonces explica que hizo en Rain a Near Country. De vuelta en el puesto de avanzada ninja. Sasuke había derrotado al Hounin de la nube con bastante facilidad. Fue lo mismo para Naruto. Había despachado fácilmente al Rock Hounin y al Rain Hounin. Ambos estaban en el suelo luchando por levantarse. No, dejaré, que, te vayas, de aquí con vida. El Rock Nin dijo entre respiraciones. Yo tampoco. Tú no tenías, ningún derecho, ningún derecho. Dijo el Hounin de la lluvia antes de atacar a Naruto. Naruto esquivó el golpe que apuntaba a su cabeza y contraatacó con un puñetazo en el estómago del shinobi. El golpe lo hizo caer a los pies de Naruto. Naruto miró al shinobi de Rain, dices que no tenía derecho a hacer lo que hice. Pero, ¿qué les dio a tus ninjas el derecho a hacer lo que hicieron? Tenemos un punto de vista diferente sobre lo que está bien y lo que está mal, así que en tu a los ojos y a los ojos de muchos lo que hice estuvo mal. No me importa lo que pienses, hice lo que hice y no se puede cambiar. Acéptalo y acéptalo. De vuelta en Konoha. El bien y el mal están en el ojo de quien mira. Todos ustedes pueden creer que lo que hizo estuvo mal, pero si no conocen su razón entonces no deberían juzgar. Hiraiya declaró en defensa de su alumno. Inuzu Katsume miró a Hiraiya, Hiraiya-sama, cual fue su razón para masacrar a un pelotón que constaba de 120 Rain-Nin en su propio país. De vuelta en el puesto de avanzada. El grupo, con la excepción de Sasuke, se sorprendió al descubrir que Naruto había asesinado a 120 Rain-Nins. No podían creer lo que dijo el ninja de Rain. Era Naruto de quien estaba hablando. Naruto tenía sus ojos enfocados en el hombre a sus pies, tengo mis razones. ¿Cuáles fueron tus razones Shinobi para hacer lo que hicieron? El ninja de la roca vio que Naruto debía concentrarse en el ninja de la lluvia, ahora era su oportunidad. Cuando fue a atacar, Naruto levantó la vista y lo vio venir hacia él. El ninja nunca hizo contacto, Sasuke envió al ninja contra una pared con una patada en la mandíbula. El ninja de la roca luchó por ponerse de pie, ¿cómo puedes defender un asesinato? No solo mató a 120 Rain-Nin. Novi. Él. De vuelta en Konoha. Tsume habló de nuevo. También mató a 150 ninjas del rock, Hiraiya-sama. Lo hizo un par de días después de masacrar a los ninjas de la lluvia. ¿Cuál es la justificación para eso? Avanzada. Naruto respondió. Era necesario. El ninja entrecerró los ojos ante el ninja que respondió sin emoción en su voz. Sasuke miró al ninja al que había pateado. ¿Qué importa? Tus camaradas están muertos y no hay nada que puedas hacer para traerlos de regreso. En lugar de preocuparte por tus camaradas caídos, deberías concentrarte en salir de aquí con vida, lo cual en este momento no es probable que suceda. Udon y Anabi, toma el pergamino, solo tenemos 20 minutos para salir de aquí. Los dos ninjas siguieron la orden de Sasuke y regresaron de la habitación con el pergamino. Anabi usó el Yakugan para asegurarse de que el pergamino tuviera planos de la base ninja más profunda en Lignin Country. Al ver que era ella, se lo entregó a Sasuke quien lo puso en su bolso. El ninja de Rain habló. Mi hermano estaba entre los ninjas que murieron ese día. Este tipo me ha quitado a alguien muy valioso para mí y por eso morirá. Sakura e Jinata tenían lágrimas en los ojos al escuchar lo que hizo Naruto. No podían creer que el niño inocente hubiera masacrado a cerca de 300 shinobi en cuestión de una semana. Sakura miró a Naruto y habló entre sollozos. ¿Qué pasó con tu estilo ninja, Naruto? No es propio de ti matar a un grupo de personas porque crees que es necesario. Eso no es algo que Naruto haría, es algo que haría un monstruo. Konoha. Waga Kataki habló por primera vez. De cualquier forma que lo mires, Hiraiya, tu alumno es un monstruo. Hacer eso, porque era necesario, no es justificable. Hiraiya y Naruto miraron hacia arriba y dijeron al unísono. Naruto. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Hiraiya. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Inata miró a Naruto. Naruto-kun, tal vez si explicaras por qué hiciste lo que hiciste, entonces Sakura-san no sería tan crítica. Al no dar razones te hace parecer insensible. Naruto miró a Inata, los únicos que tienen un corazón frío son los que voluntariamente usan a una niña pequeña como palanca. Konoha. Entonces estás diciendo que mató a todos esos ninjas por culpa de una niña pequeña. Cuestionó Tsunade. Sabía lo que hizo Naruto pero nunca supo la verdadera razón. A diferencia de los demás, ella sabía que Naruto no haría esto a menos que su razón fuera justa. Hiraiya negó con la cabeza, no cualquier niña. Lo hizo para proteger. Avanzada. Mi hermana. No es mi hermana de sangre, pero es alguien a quien considero una hermana. Naruto se volvió hacia Sakura y la fulminó con la mirada. Si debes conocer a Haruno, nunca romperé mi camino ninja. Le hice una promesa a esa niña de que estaría allí para ella siempre. Si la hubiera dejado morir, entonces no lo habría hecho. Cumplí mi promesa. No hagas acusaciones cuando no conoces todos los hechos. Si fueron los Leaznin los que cometieron el acto, entonces habría más de 300 Leaznin muertos. Para proteger su vida, mataría a cualquiera que la dañara. Piensa lo que quieras de mí, realmente no importa de ninguna manera. Naruto pasó por encima del Reining y pasó junto a Sakura. Se detuvo y luego se giró para hablar con los ninjas de roca y lluvia. Tú y yo no somos diferentes. Me atacaste voluntariamente porque perdiste a alguien valioso para ti e hice lo que hice para proteger a mi hermana pequeña. Nuestra compasión. Porque aquellos que tenemos en nuestros corazones nos impulsarán a hacer lo que consideremos necesario para protegerlos a ellos o a su nombre. No los mataré aquí, regresarán a sus respectivas aldeas y se lo dirán a sus cajes la próxima vez que lo intenten. Si usas a alguien que aprecio como palanca para obtener una ventaja en la guerra, realmente verás un monstruo. Naruto se alejó del grupo. Sasuke le indicó a Anabi que noqueara a los guardias y luego todos lo siguieron fuera del puesto de avanzada. Eran las 8 y el sol se estaba poniendo. El equipo ahora regresaba a Konoha. Sasuke le dio a Naruto la orden de llevarlos a los muelles en Lignin Country. Naruto le había informado a Sasuke mientras viajaba que estarían en el país Terrice a las 11 de esa noche. Lo único era que tenían que llegar a Muelle a las 9 de la noche. El escuadrón se dirigió a través del bosque hacia los Muelles. En Konoha. Eso es todo lo que necesitas saber. Naruto te lo dirá si él también quiere, no es mi lugar. Me voy, oigiruga. Yashi miró a Hiraiya, ¿qué? Naruto no morirá y no dejará que tu hija muera si es su compañera de equipo. Incluso si le colocas el sello, ella seguirá viviendo las misiones que se le asignen si Naruto tiene algo que decir al respecto. Yashi habló. No me importa lo que le pase a Hinata. Un defecto no es bienvenido en los Yuga. Hiraiya sacudió la cabeza y desapareció. Tsunade miró al grupo de miembros. Naruto obtendrá misiones según su aprobación. Además, asignaré a Hinata como miembro permanente de su equipo. Miró la cabeza de Yuga. No estoy haciendo esto porque busques eliminar lo que consideras débil a los ojos de los Yuga. Estoy haciendo esto por Hinata. Incluso si tuviera que elegir entre los ojos de Naruto. Manos, no le importaría que le diera misiones de clase S además, Hinata se volverá más fuerte al estar con Naruto, lo único que la detiene es la confianza. Todos piensan que me he sometido a sus decisiones, pero no es así. Cuando todo esté dicho y hecho, veréis por qué he tomado la decisión que he tomado. Esta reunión se levanta, salí todos de mi vista. Tsunade abandonó la reunión y se dirigió a su oficina. Cuando llegó allí, Hiraiya estaba sentado en el sofá. Caminó hasta su escritorio y se frotó las sienes. ¿Quieres un poco, amor? Él se acercó y se sentó en la silla junto a ella, pensé que nunca lo preguntarías. Los muelles 45 minutos más tarde. Naruto y la pandilla aún tenían que hablar entre ellos. Llegaron a los muelles. Naruto había ido a hablar con el dueño de los muelles, quien resultó ser amigo suyo. Ha pasado mucho tiempo, Kobune. El anciano bajó y calvo miró y sonrió a Naruto. Ha pasado mucho tiempo, muchacho, ¿cómo te ha ido? Se rumorea que el zorro dorado se ha puesto del lado de la hoja, eso no sería cierto ahora, ¿verdad? Sí, viejo, de hecho es cierto. Más importante aún, ¿puedes llevarnos al barco rumbo a Rize Country esta noche? El anciano miró a Naruto, no, no sin pago, por supuesto. Naruto suspiró. Sabía que iba a tener que pagarle al anciano. Naruto buscó dentro de su chaqueta aquí, este es Icha Icha Paradise. Make Out Tactics Ball. 8. Este libro ha sido firmado personalmente por el propio Jiraiya. Si puedes llevarnos al barco, el anciano fue a agarrar el libro, pero Naruto levantó la mano para evitar que la mano del hombre agarrara el libro. Este libro es tuyo. Los ojos del anciano ilustraban su felicidad. Considéralo un trato. Solo dame ese libro y dirígete al puerto 14. Dile a Koukai que te dije que te dejara entrar y considera que esta es su forma de devolverme el dinero. Te deseo buena suerte, Naruto, pero tengo que irme. Al bate, me refiero a mi oficina para aclarar algunas cosas. Se formó sudor en la parte posterior de la cabeza de todos. Sakura miró al anciano, se alejó y pensó. ¿Son todos los hombres unos bastardos pervertidos? La Sakura interna intervino. Si veo a Kakashi-sensei con ese libro cuando regrese, le patearé el trasero, Shanaro. Naruto indicó a todos que lo siguieran hasta el puerto. Naruto informó al capitán lo que dijo el anciano. El capitán lo dejó subir al barco sin dudarlo. Naruto y los demás estaban sentados en el área de carga del barco, cuando Hinata fue la primera en hablar. Naruto-kun, me gustaría saber más sobre tu hermana, si quieres contarnos, claro. Dijo Hinata en voz baja. Naruto miró a Hinata y sonrió. Su nombre es Minasu Ayami y tiene 8 años. La oficina de Okage. ¿La chica que fue secuestrada era la hija de Ryo? El Okage le preguntó a Hiraiya. Sí, parece que Rain y Rock combinaron fuerzas para atrapar a la chica. Creo que su plan era usar a la chica para que Ryo pudiera entrenar a sus soldados en el estilo Heavenly Sword. Respondió Hiraiya. Tsunade se reclinó en su silla, así que habían planeado usar a la niña para que su padre entrenara a sus soldados. Habían planeado atacarnos todo este tiempo. Si Naruto no hubiera intervenido, creo que Ryo los habría entrenado, la familia significa más para él que su estilo. Incluso si no fue intencional, Naruto le hizo otro servicio a esta aldea. De vuelta en el barco. ¿Entrenaste con un samurái, Naruto-kun? Inata preguntó. Sí, lo hice. Es parte de la razón, que soy bueno con la espada. Respondió Naruto con orgullo. Sasuke estuvo todo el tiempo tratando de descubrir por qué Naruto llegaría tan lejos por una niña pequeña. No lo entendía, no podía comprender por qué. Sasuke miró al ninja de ojos azules y simplemente dijo. ¿Por qué? Naruto miró a Sasuke. Estudió a Sasuke para encontrar lo que Sasuke quería decir con esa pregunta. Naruto entendió lo que Sasuke estaba preguntando. ¿Por qué maté a todos esos hombres por una niña? Pensé que te lo había dicho en el puesto de avanzada. Ella es alguien a quien aprecio en mi corazón. Si ella o alguien que me importa estuviera en peligro, haría todo lo posible. ¿Qué puedo para protegerlos? ¿Aún no nos dices la otra razón Naruto, cuál es? Preguntó Sasuke. Naruto miró al cielo y sonrió. Ella es la razón por la que no soy un monstruo. Ella es la razón por la que no soy un asesino a sangre fría, pero sobre todo, ella es la razón por la que decidí no destruir el mundo. Lead. Ella fue mi salvadora. Ella me salvó de mi infierno personal. El grupo asimiló todo. Todos, con excepción de Sakura, Inata y Sasuke, no podían creer que hubiera querido destruir la aldea Lead. Naruto apartó la mirada del techo y miró al grupo. Para entender el motivo de mis acciones, debería comenzar desde el día en que dejé la aldea hasta el momento en que destruía a esos ninjas. Quizás quieran ponerse cómodos. Es una historia muy larga. Todos se acercaron un poco más a Naruto preparándose para escuchar su historia. Todos lo miraron con anticipación en sus ojos. Naruto miró al grupo y dijo. Todo comenzó el día que fui exiliado de la aldea. Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 7. Zorro dorado. El nacimiento de una leyenda. Todos miraron a Naruto, quien comenzó a hablar. Todo comenzó el día que dejé la aldea. Sentí que, por mucho que intentara que los aldeanos me reconocieran, nunca lo harían. Así que decidí dirigirme al país de las olas. Escena retrospectiva. Naruto estaba caminando por el bosque. Estaba murmurando para sí mismo mientras caminaba. Pueblo estúpido, no sé por qué lo intenté. Ya no importa porque verán su error cuando me vuelva más fuerte. Naruto sacó un kunai de su bolsa y se cortó la palma de su mano. Dejó que la sangre cayera al suelo, juro que me volveré más fuerte. No tomaré el camino fácil como Sasuke. No, entrenaré para convertirme en el mejor ninja de todos los tiempos. Konoha, cuando alcance mi objetivo, mejor rezo para dejar atrás como me trataron porque juro que si no lo hago aplastaré la aldea. Ni siquiera se molestó en vendar la profunda herida. Había comenzado el proceso de curación. Mientras se alejaba lentamente, miró hacia el pueblo y entrecerró los ojos. Verán su error de una forma u otra. Naruto había caminado durante horas tratando de descubrir a dónde debía ir. Finalmente se le ocurrió. Tal vez debería visitar Tazuna. Eso es lo que haré. Me dirigiré al país de las olas. Fin del flashback. ¿Entonces fuiste a ver a Tazuna y su familia después de que te fuiste? Sakura le preguntó al shinobi rubio. Él asintió si, visité a Tazuna y su familia. Es gracioso, en Wave soy visto como un héroe, pero en mi ciudad natal no soy más que una persona que los aldeanos odian sin causa justificada. ¿Eres un héroe en Wave hermano? Dijo Konohamaru mirando a su ídolo con estrellas en los ojos. Supongo que tuvo algo que ver con la misión que tenía el equipo 7 en Wave. También me sorprendió cuando me enteré. Lo que también me sorprendió fue que llamaron a su puente el gran puente Naruto dijo Naruto en un tono modesto. ¿Por qué le pusieron tu nombre a un puente? No fuiste el único que ayudó en esa misión, ¿sabes? Dijo Sasuke con un ligero toque de celos. Naruto simplemente se encogió de hombros, no lo sé, pregúntale a Tazuna la próxima vez que lo veas. ¿Hubiera sido mejor si fuera el gran puente Sasuke? Sasuke le sonrió al joven de ojos azules, por supuesto que hubiera sido mejor. Bastardo arrogante, ni siquiera que te patearan el trasero cambió ese hecho. Pensó Naruto. Sakura habló para romper la tensión entre los dos Naruto, creo que deberías continuar con tu historia. Naruto continuó. ¿Dónde estaba? Oh, sí, fui a visitar a Tazuna y su familia. El pueblo me trató como si fuera humano, así que decidí quedarme por un tiempo. Estuve en Wave durante tres meses y luego me fui. Tazuna me dio una buena suma de dinero para que no pasara hambre durante mis viajes. Luego, me dirigí a Butter Country. Mientras estaba allí, conocí a un ninja desaparecido llamado Saichi Kaito. Déjame adivinar, entrenaste con él, ¿verdad? Afirmó Sasuke. Sí, entrené con él. Dijo Naruto. Es impactante que un ninja desaparecido clase S se tome el tiempo de entrenar a alguien, afirmó Udon. Eso explica las técnicas de agua que usaste contra Sasuke-sama, señaló a Nabi. ¿Cómo lo conociste Naruto-kun? Inata preguntó en un tono suave. Escena retrospectiva. He estado en este país durante dos meses y todavía no he encontrado un puesto de ramen. Espero que este pueblo tenga ramen no me voy a morir. Dijo Naruto en voz alta para sí mismo. Naruto caminó durante diez minutos antes de encontrar lo que buscaba. El suyo se hizo tan ancho como platos. Su boca se abrió de par en par goteando saliva, ramen. No puedo creer que encontré un puesto de ramen. Naruto corrió hacia el puesto de ramen y se sentó junto al hombre de cabello azul corto y ojos verdes. Dicho hombre vestía una camisa blanca de manga larga y una sudadera gris. Las sandalias que llevaba eran del azul estándar que usaban casi todos los ninjas. El chico miró a Naruto de reojo antes de hablar. ¿Qué te pasa, chico? ¿Hay algo mal en mi cara? Naruto negó con la cabeza. No, acabo de ver tu espada y supuse que eras un ninja. ¿Estoy en lo cierto? Antes de que el hombre se llevara los fideos a la boca, habló en voz baja. Sí. Naruto miró al hombre, a juzgar por esa diadema, eres un ninja de la niebla. Naruto le dio al hombre una mirada seria. Entréname. El hombre dirigió su atención a Naruto, no quieres involucrarte con mi niño. A la larga saldrás lastimado. Se supone que ni siquiera debo estar en este país. Soy un clase S. Criminal buscado por intentar asesinar al Mizukage. Tendrás ninjas cazadores contigo si te involucras conmigo, pero como me gustas, pagaré tu comida, ten cuidado, chico. Dicho ninja colocó una pila de monedas en el soporte antes de alejarse. Naruto miró fijamente su espalda por un momento, mierda, ni siquiera entendí su nombre. Oh, bueno, supongo que comeré un poco de ramen. Naruto miró al cocinero, cuatro tazones de miso ramen. La chica del puesto de ramen le sonrió a Naruto y preparó su pedido. Naruto comió su comida y luego dejó el puesto de ramen. Decidió salir del pueblo para continuar su entrenamiento con los pergaminos que Hiraiya le había dado. Naruto finalmente llegó a una zona donde podía entrenar. Había estado practicando jutsus de fuego básicos mientras estaba en Wave, estaba tratando de perfeccionarlos. Naruto hizo un catón. Goukaki uno jutsu. Quemó varios árboles en el área, pero no fue lo suficientemente bueno a sus ojos. Estaba a punto de hacerlo de nuevo, pero fue interrumpido por una voz desde atrás, la técnica sería más efectiva si te relajaras un poco. Naruto se giró para ver al dueño de la voz, oh, eres tú. ¿Qué quieres? No tengo tiempo para perder el tiempo, tengo que entrenar. El hombre miró a Naruto antes de hablar. Entonces crees que soy una pérdida de tiempo pero aún así me pediste que te entrenara, ¿por qué? Eres un ninja familiarizado con los jutsus a base de agua. Pensé que podría beneficiarme aprendiendo todo lo que pudiera. Pero como no quieres enfrentarme, no tengo tiempo que perder. Dijo Naruto antes de volverse para prepararse para otra técnica de fuego. El chico habló interrumpiéndolo a mitad de los sellos, ¿qué pasa si decido enfrentarte? ¿Qué planes hacer con mi entrenamiento? Naruto se volvió hacia el hombre. Pensó en esta pregunta. Había prometido volverse fuerte y obtener jutsus era una forma de lograr ese objetivo. Estaba enojado por lo que hizo Leaz y quería que todos los que estaban en su contra pagaran. Pero luego pensó en Iruka y en cómo se vería afectado si Naruto hiciera lo que pretendía hacer. Naruto no sabía qué haría, pero sabía que eso le ayudaría a sobrevivir un día más para poder decidir. No sé qué planeo hacer con el entrenamiento que deseas darme. Todo lo que sé es que me ayudaría a sobrevivir un día más para tomar la decisión sobre qué hacer. Naruto respondió honestamente. El hombre le sonrió al niño. Buena respuesta. Reúne tus pertenencias y nos vamos ahora. Si estoy en este país por mucho tiempo, los ninjas cazadores seguramente me descubrirán, sería difícil escapar de ellos contigo, así que debemos darnos prisa. Naruto agarró la mochila que estaba a unos 6 metros de él y caminó de regreso hacia el hombre. Mi nombre es Uzumaki Naruto, ¿cuál es el tuyo? El hombre miró al joven y sonrió. Mi nombre es Saichi Kaito. Naruto y el hombre salieron del bosque y se alejaron en la distancia sin decirle una palabra más entre ellos. Fin del flashback. Así es como conociste a Saichi Kaito, afirmó Sakura retóricamente. Así es como nos conocimos. Descubrí que él era miembro de los 7 espadachines de la niebla aproximadamente una semana después. Naruto informó al grupo. Entonces hermano, ¿qué aprendiste mientras entrenabas con él? Preguntó Konohamaru mostrando interés en el entrenamiento de Naruto. Naruto habló para responder la pregunta del nieto del tercero. Bueno, él me entrenó en cómo usar una espada, me mostró algunos jutsus de agua e hicimos misiones juntos. De hecho, comenzó a llamarme el zorro dorado. Dijo que la forma en que engañé los enemigos y las marcas de bigotes en mi cara le recordaban a un zorro. Supongo que Golden se debe al cabello rubio. Parecía popularizarse, pero no era un nombre que infundiera miedo en los corazones de la gente hasta los incidentes en Rainy Uriega Air Country. De todos modos, viajamos juntos durante dos años completos. Ese es el tiempo que me llevó completar mi entrenamiento con él. Sasuke miró a Naruto. Naruto generalizó su entrenamiento, lo que significaba que estaba ocultando algo que no quería que supieran. A Sasuke realmente no le importaba. Lo único que se preguntaba era de dónde sacó Naruto esos sellos de gravedad. Él también quería conseguirlos. Tengo curiosidad, ¿cómo conseguiste esos sellos de gravedad? Preguntó Sasuke haciendo que todos se volvieran hacia Naruto. Naruto habló. Recibí los sellos de Waiito Naiya. Fugusan no Kami dijo Sakura ganándose la atención de todos. Así que oíste hablar de la señora de las focas. Supongo que siempre fuiste la cerebrito. Dijo Naruto con un toque de sarcasmo. Bueno, en realidad Tsunade-sama y Hiraiya-sama estaban hablando de ella y Gai nos dijo quién era. Dijo Sakura informándole a su ex compañera de equipo. Solo espero que Ero-senin no le diga a Oba-chan dónde está ubicada. Espero que haya mentido y haya dicho que no tenía idea de dónde estaba. Conociéndolo, probablemente sí. Pensó Naruto para sí mismo. Sasuke habló de nuevo, ¿dónde está ahora Naruto? Tal vez podría conseguir que me coloque los sellos para ayudarme a mejorar mi entrenamiento. El ninja rubio le sonrió a Luchia, eso es para que yo lo sepa y para que tú desees saberlo. Sasuke entrecerró los ojos hacia Naruto. Sasuke estaba a punto de hablar, pero Naruto lo interrumpió antes de que pudiera. Parte de que ella me dio estos sellos, nunca debí revelar su ubicación. Estoy entre los pocos que saben dónde está. Como te lo diría incluso si ella no me pidiera que revelara su ubicación. Sasuke estaba enojado por el hecho de que no podía conseguir esos sellos que tenía Naruto. Esos sellos serían útiles. El hilo de pensamiento de Sasuke fue interrumpido por Anabi, ¿cuánto tiempo hace que tienes esos sellos? Los obtuve después de mi primer año con Kaito-sensei. Él está entre el puñado de personas que conocían su ubicación. Decidió llevarme allí para avanzar en mi entrenamiento. Naruto miró al espacio perdiéndose en sus pensamientos. Escena retrospectiva. Naruto tenía los ojos vendados y su sensei lo llevaba. ¿Es esto realmente necesario? Quiero decir, puedo caminar y ver, ¿sabes? Conozco a Naruto, pero ¿a dónde vamos? Uno lo sabe, excepto yo y unos pocos elegidos. Quién sabe, después de esto tal vez estés entre los pocos. Kaito le dijo a su alumno. ¿Cuánto falta para que lleguemos allí? Preguntó Naruto en tono aburrido. Ya estamos aquí. Kaito entró a una casa con Naruto a la espalda. El hombre bajó a Naruto y luego le quitó la venda de los ojos. Su visión estaba un poco borrosa, pero se aclaró poco después de que le quitaron la venda. Naruto vio a una dama con cabello largo y negro, ojos marrones y el lápiz labial que usa Tsunade. La dama vestía un kimono morado adornado con pequeñas flores blancas. Miró a Naruto y sonrió, ¿entonces eres Uzumaki Naruto? Es un placer conocerte finalmente, he oído mucho sobre ti gracias a Kaito-san y a mi pervertido ermitaño sensei Jiraiya. Naruto miró a esta hermosa mujer de tez bronceada con visible sorpresa. ¿Fuiste entrenado por Ero-sen-in? Pensé que la única persona que entrenó fue Yondaime. Ella le sonrió al chico, yo estaba en su equipo Genin junto con el Yondaime. ¿Cómo te llamas? Naruto preguntó a las mujeres. Mi nombre es Waito-na-iya. Ella respondió al niño. Es un placer conocerte, Naruto-kun. Entonces, ¿qué está haciendo un ninja de la hoja aquí con un ninja desaparecido de Kiri? Preguntó la señora con una sonrisa todavía en su rostro. La expresión de Naruto se volvió de ira. Fui desterrado de esa aldea repugnante. Ya no soy un shinobi de la hoja. Ella pareció sorprendida y un poco desconcertada por sus comentarios. Estaba enojada por el hecho de que su ex compañero de equipo, que sacrificó a su único hijo, por el bien de la aldea, no pudo cumplir su último deseo. De acuerdo, ella no estaba en la aldea en el momento en que Hiraiya le informó sobre la muerte de Minato y le contó las últimas palabras de Minato. Ella se había ofrecido a acoger al niño, pero Hiraiya también le había informado que Minato quería que Naruto creciera en la hoja. Yondai me parece creer que su hijo sería considerado un héroe. Ahora sabía que su decisión estaba equivocada. No pudo evitar sentir lástima por el joven que tenía delante. Naruto, ¿por qué te desterraron del pueblo? Sabiendo la respuesta, ya que Hiraiya se lo dijo días después de ser desterrado. Hiraiya también le informó que el niño no tenía idea de su herencia. Eso la enojó más, pero sabía que era lo mejor ya que su compañera de equipo tenía numerosos enemigos. Naruto apretó los puños ante la pregunta, pero respondió de todos modos. Tenía la misión de recuperar a Uchiha Sasuke, uno de mis antiguos compañeros de equipo. Luchamos en el Valle del Fin y contuve mi ataque, porque si lo había golpeado, él habría muerto. Huyó a una aldea para obtener poder del hombre que mató al Sandaime. Entonces tu amigo fue con Orochimaru, supongo. Bueno, Naruto, deberías dejar atrás el pasado y seguir adelante. Ella le sonrió al hombre más joven. Naruto tenía una expresión seria, no dejaré el pasado atrás. Se ha hecho fuerte y seguirá haciéndolo. El odio, la traición, el rechazo, la soledad son los ingredientes que me convertirán en un gran ninja. Konoha se arrepentirá de que me hayan culpado por algo que estaba fuera de mi control. Ella solo miró al chico. Sabía que si su padre estuviera aquí, se avergonzaría de escuchar a su hijo, pero probablemente se avergonzaría más del pueblo por el que se sacrificó si supiera cómo trataban a su hijo. Bueno, Naruto, no deberías atacar a Konoha, si lo haces entonces serías el monstruo que está sellado dentro de ti. Los ojos de Naruto se abrieron, sabes sobre el Kyuubi, pero ¿cómo? ¿Quién crees que ayudó a que tu za, amigo quedara sellado dentro de tu estómago? Uf, eso estuvo cerca, pensó Naiya. Naruto entrecerró los ojos, entonces le ayudaste a lanzarme esta maldición vomitada. Naruto cerró los ojos mientras miraba hacia abajo. Los abrió, mientras miraba al suelo, solo para tener una expresión triste en su rostro. ¿Por qué, por qué fui elegido para soportar esta maldición? No pedí esto, ¿qué hizo que el cuarto me eligiera entre cien otros niños de la aldea? Ella le dio una mirada que indicaba que sentía lástima por él. Naruto, no sé por qué fuiste seleccionado. Verás, solo ayudé a diseñar el sello, lo cual tomó aproximadamente dos meses. Yondai me vino a mí y me pidió que lo ayudara con un sello para detener al Kyuubi. Vino a mí unos cuatro meses antes con un prototipo que él diseñó. El Kyuubi estaba arrasando las tierras al suroeste de la isla Kika. Se estimó que le tomaría unos cuatro meses llegar a Konoha. El sello fue diseñado como último recurso. Pasé muchas noches sin dormir para diseñar el sello, pero lo logramos. Después de pasar dos meses aquí, regresó a Konoha. Todo lo que sé después de eso es, que sello la bestia dentro de ti. Hiraiya-sensei me informó de esto. Hubo un largo silencio. Kaito se acercó y puso una mano sobre Naruto. No sé por qué te eligió Naruto, todo lo que sé es que no te habría elegido si no pensara que podrías manejarlo. Como sea, ¿por qué estamos aquí Kaito-sensei? Preguntó Naruto. Creo que te va a encantar este Naruto porque te hará más fuerte. Naiya, por así decirlo. El ninja de la niebla le dijo a la mujer de cabello negro. Miró a Naruto y comenzó a explicar. Oh, Naruto, te trajeron aquí hoy porque tu sensei me pidió que te colocara sellos de gravedad. Antes de que preguntes, déjame explicarte. Los sellos de gravedad son sellos que alguien coloca en el cuerpo. ¿Qué es bueno con las focas, como yo? El propósito de estas focas es hacerte más fuerte. Lo harán aumentando la gravedad en tu cuerpo. Mientras todos caminan en un campo de gravedad normal, tú, por otro lado, lo serás. Caminando en un campo de gravedad ligeramente superior a lo normal. Naruto la miró con expresión confusa. Ella suspiró, tratando de encontrar una mejor manera de explicarlo. Piensa en ellos como pesas corporales, pero 100 veces mejor. Cuando aumentas las pesas te mueves más lento, el mismo principio se aplica con los sellos de gravedad. Sin embargo, tomar pesas en medio del combate es imposible de hacer, pero con los sellos de gravedad es más fácil. Porque todo lo que necesita hacer es tener un sello manual o sellos manuales formateados para los sellos. Además, los sellos por gravedad producen resultados más rápido que los pesos. Entiendo. Entonces estás diciendo que puedo aumentar el sello con una señal con la mano si así lo deseo? Naruto preguntó con visible interés. Sí, pero también puedes liberarlos con una señal con la mano. Entonces, Naruto, ¿los quieres o tengo que encontrar otra forma de pagarle, maestro? Le preguntó al niño. Está bien, hagámoslo. Esto será muy beneficioso. Dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Habían pasado 20 minutos y Naruto estaba acostado en una mesa con una toalla cubriendo su área privada. Había marcas de sellos de color púrpura pintadas por todo su cuerpo. Naiya hizo algunos sellos de mango. Luego colocó el brillante dedo índice y medio de su mano derecha sobre el pecho de Naruto. Cuando sus dos dedos hicieron contacto, todos los sellos comenzaron a brillar de color púrpura brillante. Naruto sintió que todo su cuerpo se volvía un poco más pesado que antes. Miró su cuerpo y vio que las focas habían dejado de brillar de color púrpura. Poco después del resplandor desaparecieron por completo. Él la miró, los sellos se han ido pero mi cuerpo todavía se siente pesado, ¿por qué? Los sellos solo se desvanecieron para coincidir con el color de tu piel. No se han vuelto simplemente invisibles. Cuando desactivas los sellos, reaparecerán solo para desvanecerse una vez más. Nadie sabrá que tienes los sellos de gravedad hasta que los enfrentes. Batalla. Le explicó al alumno de Kaito. Bien, entonces, ¿cuáles son los sellos manuales para desactivar y activar los sellos? Coloqué mi dedo índice y mi dedo medio en tu pecho. Esos son los sellos, pero debes cruzar los brazos en forma de X y luego soltar los sellos. Se utiliza el mismo proceso para activarlos. Ahora, para aumentar la gravedad de los sellos, todo lo que tienes que hacer es pensar en el aumento mientras formas los sellos. En este momento estás en X1 a la gravedad normal o el nivel 1 como prefieras llamarlo. Te llevará un tiempo acostumbrarte, pero te lo recomiendo. Que no elevas tu nivel hasta que puedas moverte libremente en X1 como puedes hacerlo en la gravedad normal. Naiya le informó. Una hora más tarde, Naruto y Saichi estaban en la puerta preparándose para irse. Naiya le sonrió a Naruto. Naruto, ya que te he dado ese sello, tienes que darme tu palabra de que no le dirás a nadie sobre este lugar. No deseo que nadie me encuentre. Entonces, ¿tengo tu palabra? Naruto asintió, tienes mi palabra de que nadie sabrá de esta ubicación. ¿Cómo puedo confiar en tu palabra? Ella preguntó, nunca incumplo mi palabra, ese es mi ningo. Naruto le dijo a la dama. Ella le sonrió al niño, gracias Naruto. Si necesitas algo más, ven a verme, pero asegúrate de que no te sigan. Naruto y Kaito salieron de la casa y salieron. Se alejaron a toda velocidad hacia la oscuridad de la noche. Fin del flashback. Naruto-kun, Naruto-kun, Naruto-kun dijo Hinata tratando de sacarlo de su aturdimiento. Oh, Hinata, lo siento, debí haberme distraído. ¿Dónde estaba otra vez? Naruto preguntó a los ninjas de la hoja reunidos a su alrededor. Oh, te estaba contando todo acerca de cómo me llevó a conseguir mis sellos de gravedad. Bueno, de todos modos, lo seguí durante un año más después de eso. Mi entrenamiento con él terminó y ambos nos separamos. Decidí que tenía que aprender a hacerlo. Para valerme por mí mismo y hacerlo por mi cuenta, me dirigí a Sea Country después de hacer misiones en solitario durante un mes. Cuando llegué a Sea Country, pasé dos días allí en un hotel. Mientras caminaba por la calle me encontré con un hombre que... Parecía un espadachín. Insultó el diseño de mi espada y dijo que probablemente no tenía ninguna habilidad, así que lo reté a un duelo. Anabia habló antes de que nadie pudiera hacerlo. Entonces, ¿qué pasó después? Lo desafié y perdí. Pero era de esperarse cuando la persona con la que pierdes es Minasur-yu. Declaró Naruto. Entonces, ¿por qué te entrenó si perdiste contra él? Preguntó Sasuke. Dijo que vio algo en mi forma que no había visto en mucho tiempo. Se ofreció a entrenarme y acepté. Dijo Naruto. ¿Qué pasó mientras entrenabas con el hermano? Preguntó Konohamaru con emoción en su voz. No les contaré todo sobre el entrenamiento, realmente no necesitan saberlo, pensó Naruto. Nos presentamos y él decidió presentarme a su clan. Escena retrospectiva. Naruto, te llevaré a conocer a mi clan. Creo que te gustará mi familia. Hay muchas chicas jóvenes en el pueblo a las que les gustarás, estoy seguro. No soy gay. O algo así, pero eres un joven atractivo y las mujeres van a pulular sobre ti. Ryu le dijo a su nuevo aprendiz. Realmente no me importa eso. Tengo otras metas que lograr. En este momento las mujeres no están en la lista. Dijo Naruto con una cara inexpresiva. El hombre le sonrió a Naruto, dices eso ahora, pero veremos qué pasa. De todos modos, te quedarás conmigo, solo te llevará un año dominar el estilo. Entonces, ¿qué planes hacer con el entrenamiento? Primero tengo que lidiar con una organización que quiere matarme por algo que tengo. Segundo, tengo una aldea que diezmar. Dijo Naruto con un ligero enojo en su voz ante la última parte. Seguro que tienes muchas cosas que hacer. Pero necesitarás un ejército para hacer lo último. Dijo Ryu en broma. No necesitaré un ejército. Lo voy a hacer yo mismo. Por los crímenes que han cometido contra mí, ellos sufrirán. Primero voy a lidiar con Akatsuki, luego voy a sonar y voy a patearle el trasero a Uchiha Sasuke y arrastrarlo de regreso a Konoha, solo para mostrarles a los aldeanos un verdadero monstruo. Naruto le dijo a Ryu de manera seria. Bueno, espero que no cumplas con tu venganza. Un hombre debe tener honor. ¿Dónde está el honor de destruir una aldea porque fuiste maltratado? Levántate y demuéstrales que eres mejor. Dijo el maestro samurai esperando que sus palabras llegaran. Como sea, pero la aldea de la hoja caerá independientemente de lo que digas. Durante los últimos dos años, mi odio y disgusto por esa aldea ha aumentado. Me dije a mí mismo que si hubiera aprendido a dejarlo atrás entonces no les mostraría lo que es el monstruo o realmente lo es. Pero como no lo he hecho y tal como está ahora, la aldea será destruida. Dijo Naruto haciendo que el hombre a su lado sacudiera la cabeza. Los dos finalmente habían llegado a lo alto de las largas escaleras. Cuando finalmente llegaron a la cima, había una gran propiedad en la cima. Naruto contempló el hermoso paisaje. Vio un estanque a su derecha y una variedad de seguidores por todas partes. En su opinión, en la mansión cabían fácilmente 300 o más, no estaba seguro. Naruto, te quedarás aquí conmigo y mi familia durante un año. Vivirás en mi sección de la mansión con mi esposa, mi hija y yo. Ven, déjame mostrarte la casa. Riyuo caminó hacia adelante y le indicó a Naruto que lo siguiera. Ambos entraron a la mansión. La mansión tenía un aire tradicional para Naruto, pero definitivamente era elegante. Riyuo llevó a Naruto a la sección donde vivían su esposa y su hija. Cuando entraron al área, la niña corrió hacia su padre. Padre, has vuelto. ¿Me trajiste los dulces que prometiste? Levantó a la niña, lo siento cariño, pero no te compré ningún dulce. Oh, ¿dónde están mis modales, Naruto? Me gustaría que conocieras a mi hija Jaimi. Naruto asintió en lugar de saludar. El pequeño le dio a Naruto una sonrisa descarada. La esposa de Riyuo también se acercó al grupo. Riyuo señaló a su esposa, esta es mi encantadora esposa Kaori. Kaori le extendió la mano a Naruto, es un placer conocerte, Naruto. Bueno, si me disculpas, tengo cosas que hacer. La dama con un bonito cabello color lavanda y ojos verdes pasó junto a Naruto, Riyuo y a Jaimi y salió de la sección familiar de la mansión. Riyuo puso a su hija en su cuello y le indicó a Naruto que lo siguiera. Dejaron la sección de Riyuo y caminaron más hacia la mansión. Finalmente llegaron a un dojo en el ala este de la mansión. Entraron y vieron a un hombre entrenando a unos 20 niños y niñas de edades comprendidas entre las 12 y los 15 años. El hombre hizo un gesto al grupo para que se detuviera. Caminó hasta Riyuo. El hombre, con largo cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos a juego, vestía una túnica azul con una túnica blanca. Parecía no tener más de 20 años. Dicho hombre se había inclinado ante Riyuo. Hola Riyuo-sama. ¿A qué debo el placer de que vengas a verme dar una de mis clases? Solo estoy dándole un recorrido a mi nuevo aprendiz. Shinji, conoce a Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto, conoce a Minasu Shinji, mi sobrino. El jefe del clan Minasu los presentó a los dos. Ambos hombres asintieron mutuamente en reconocimiento. Shinji habló. Riyuo-sama, no quiero ser grosero, pero les estaba mostrando a mis alumnos una forma avanzada de nuestro estilo. Sería imposible lograr que se concentraran y lo hicieran bien bajo la mirada del jefe del clan. Riyuo asintió con la cabeza, entiendo. No planeaba quedarme mucho tiempo de todos modos. Solo quería mostrarle a Naruto el dojo y también informarte de la reunión que tendrá lugar más tarde esta noche. Gracias Riyuo-sama, estaré en la reunión. Shinji hizo una reverencia a su tío y regresó a su clase. Riyuo y Naruto salieron del dojo con Ayami todavía en el hombro de su padre. Naruto se quitó a Ayami del cuello ¿puedes cuidarla un minuto? Tengo asuntos que atender. Estoy seguro de que Ayami estará encantado de mostrarte el resto de la mansión, ¿verdad Ayami? Ella asintió vigorosamente si, padre, lo haría. Bien, hasta luego chicos. Se alejó de los dos desapareciendo en la distancia. Naruto se giró y se alejó de la chica. Ella corrió a su lado, oye, Naruto Nisan, ¿a dónde vas? Padre me pidió que te llevara un recorrido. ¿No quieres ver el resto de este lugar? No. Dijo Naruto, silenciando a la chica. Ella miró hacia abajo y luego volvió a mirarlo como si se le hubiera ocurrido un pensamiento. Lo sé, Naruto Nisan, ¿quieres jugar conmigo? Podemos jugar a samuráis juntos. ¿Tú también quieres? No. ¿No hay niños de tu edad en esta mansión o en esta aldea con los que puedas jugar? Naruto ni siquiera miró a la chica cuando respondió. La niña miró al suelo, la tristeza era visible en sus ojos, mis primos dicen que soy demasiado lenta para jugar con ellos y los niños del pueblo me tratan igual. Nadie quiere ser mi amigo. Naruto se detuvo y miró a la chica. Ella lo miró esperando que él hablara, la vida es cruel, acéptala. Puedo recorrer el resto de este lugar yo sola. Dijo Naruto antes de dejar a la chica sola. Fin del flashback. Entonces, ¿qué pasó durante tu estancia allí? Sasuke preguntó con interés. Me entrené, por supuesto. Aprendí más sobre el uso de una espada de lo que jamás creí posible. Respondió Naruto. Naruto-kun, ¿puedes contarnos más sobre Ayami y cómo te ayudó? Inata le preguntó a la persona que le gusta. Naruto asintió hacia Inata y continuó con su relato. Escena retrospectiva. Pasaron seis meses desde que Naruto llegó al recinto del clan Minasu. Naruto ignoró la mayoría de los intentos de las sobrinas de Ryuo y de otras parientes femeninas hacia él. También ignoró los avances de las mujeres de la aldea. Naruto iba a una tienda de la ciudad a comprar ramen. Mientras caminaba por la calle vio a unos niños de la edad de Ayami burlándose de ella. Ayami es una perdedora. Monstruo de pelo morado. ND del ratón de biblioteca. Ayami comenzó a llorar mientras los niños seguían burlándose de ella. Bebé llorón, bebé llorón, Ayami es bebé llorón. Uno de los chicos que se burlaba de ella la empujó al suelo. Fue a patearla pero descubrió que algo lo sostenía a unos centímetros del suelo. Ayami levantó la vista entre lágrimas y alzó la voz con alegría, Naruto ni Isan. El niño miró hacia atrás para ver quién lo tenía cautivo. Vio a un adolescente de la edad de su hermana abrazándolo con una expresión seria en su rostro. Su atención se vio interrumpida cuando una adolescente y un par de sus amigas entraron en escena. La chica saludó a Naruto, quien la miró. Hola Naruto-kun. Dijeron las chicas con énfasis en el kun. La niña reconoció que Naruto tenía a su hermano en sus manos que hizo mi hermano Naruto-kun. Naruto arrojó al niño a sus pies, se estaba metiendo con esa niña. Si lo veo metiéndose con ella otra vez, no se librará tan fácilmente. Pido disculpas por sus acciones. Entonces, ¿qué tienes que decir por ti, joven? Dijo la chica con una mirada de enojo en su rostro. El niño y sus amigos miraron a Ayami y lo sentimos. Naruto le dio la espalda a la multitud y continuó con sus asuntos. Ayami vio a Naruto alejarse y corrió hacia él. Gracias por salvarme Naruto Nishan. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Preguntó con una mirada suplicante en sus ojos. Naruto miró a la chica por un momento. Ella es como yo en cierto sentido. Los aldeanos no la odian, pero sus compañeros la menosprecian. Vamos, déjame invitarte a un poco de ramen. Sus ojos se volvieron muy abiertos y brillantes. ¿En serio, Naruto Nishan, lo dices en serio? Ven antes de que cambie de opinión. Dijo Naruto alejándose. La chica rápidamente lo alcanzó. Pasaron cinco meses desde entonces y Ayami era la única persona con la que Naruto era amigo. Mostró respeto a sus padres pero con ella encontró a alguien a quien realmente le importaba. Era la hora de dormir de Ayami y Naruto estaba en la habitación con ella. Naruto Nishan, te irás en un mes, ¿verdad? Dijo con tristeza en su voz. Sí, Ayami, me iré en un mes. Tengo cosas de las que ocuparme, pero no te preocupes, me verás de nuevo. Le aseguró a la pequeña. Naruto Nishan, ¿puedes contarme un cuento antes de dormir? Preguntó la niña. Naruto pensó en una historia que podría contarle. Finalmente lo entendió, Ok. Hubo una vez este gran demonio conocido como Kyuubi. Nadie sabe sus razones, pero el gran demonio atacó una aldea ninja conocida como Konoha. El Kyuubi Kitsune atacó la aldea, destruyó muchas cosas. Y mató a mucha gente. Naruto Nishan, no me gusta esta historia, tengo miedo. Dijo la niña. Él le sonrió, no te preocupes porque aparece el héroe del pueblo. Oh, entonces, ¿qué pasa cuando aparece el héroe? El héroe aparece y promete derrotar al monstruo. Pero la única forma en que podía derrotar al monstruo era sellarlo en el vientre de un recién nacido. Lo hizo, salvando así a la aldea del Kyuubi afirmó Naruto. ¿Murió el niño? Ella preguntó, no, el niño está muy vivo. Verás, el niño creció con los aldeanos que lo odiaban porque pensaban que era el zorro. No tenía familia ni amigos. Un día, cuando el niño tenía 12 años, fue desterrado de su aldea. Ahora de ámbula por el mundo, pero nadie sabe con certeza dónde está. Dijo Naruto. Oh. Esa es una historia triste, Naruto Nishan. Espero que encuentre la felicidad. Si lo conociera, sería su amigo. Él no eligió tener el monstruo sellado en él. Espero poder conocerlo algún día. Para poder ser su amigo Naruto Nishan, ¿tú también serías su amigo? Ayami le preguntó al chico al que llamaba hermano. Naruto sonrió y le revolvió el cabello, sí, Ayami, sería su amigo. Duerme un poco, tienes escuela por la mañana. Ella se sentó y le dio un abrazo. Buenas noches, te amo Naruto Nishan. Los ojos de Naruto se abrieron ante esa última declaración. Nadie nunca le ha dicho eso. Se sacudió la sorpresa y miró a la chica con una sonrisa formándose en su rostro, te amo, Ayami. Naruto salió de la habitación y cerró la puerta. Giró hacia su izquierda para ver a Kaori apoyada contra la pared. ¿Esa historia, se trataba de ti, no? Kaori preguntó. Naruto solo asintió. Estaba a punto de alejarse cuando su voz lo detuvo. Sabes, Naruto, no todos te ven como un monstruo. Al escuchar lo que dijo Ayami sobre querer ser tu amigo, es seguro decir que ella no te ve de esa manera. Tampoco yo. La esposa del jefe del clan le dijo al niño. Le conté la historia para ver qué pensaría. Ahora sé que si alguna vez se entera no me tratará de manera diferente. Es tarde. Me voy a la cama. Buenas noches Kaorisan dijo Naruto antes dirigiéndose a su dormitorio. Buenas noches Naruto. Dijo la señora antes de caminar hacia su habitación. El mes pasó rápido y Naruto ya estaba listo para partir. Decidió aceptar la oferta de Erosenin. Entonces su siguiente objetivo era encontrar al ermitaño pervertido. Naruto estaba cerca de las escaleras que tenían ocho pisos de altura y conducían de regreso a la aldea. Todos los miembros del clan estaban reunidos. Ryu habló Naruto, seguro que te extrañaremos por aquí. Tiene razón, Naruto. No creo que mis sobrinas quieran que te vayas. Todas se ven tristes. Kaori le dijo al rubio. Bueno, tengo más entrenamiento que hacer, pero no te preocupes, te visitaré cuando tenga la oportunidad. Naruto les dijo a todos. ¿Le prometes a Naruto Nisan? Preguntó a Yami con lágrimas en los ojos. Caminó hacia la niña y se inclinó hasta su altura. Por supuesto luego sacó un collar de oro con un colgante de zorro del bolsillo de su pantalón y se lo puso alrededor del cuello de la niña. Luego sacó la suya de debajo de su camisa. Esta cadena aquí simboliza nuestra amistad, a Yami. También muestra que no importa donde estés, siempre estaré contigo. Si estás en peligro, el collar también es para mostrarte eso. Estaré ahí para salvarte como tú me salvaste a mí, pensó Naruto para sí mismo. Se puso de pie y le acarició la cabeza. Espero que te guste y lo atesores tanto como yo atesoro el mío. Siempre lo atesoraré Naruto Nisan. Gracias por dármelo. Ella saltó a sus brazos y lo abrazó. Naruto le devolvió el abrazo. Dejó a la chica en el suelo. Bueno, tengo que irme. Ryuo-sensei, gracias por la espada. Es mucho mejor que la anterior. ¿Dónde está la espada que tenías originalmente cuando viniste aquí? Preguntó Ryuo. Lo sellé dentro de un pergamino. Luego se volvió hacia la esposa de Ryuo. Gracias Kaorisan por tu comprensión. Tengo que irme con todos, los veré pronto. Naruto saludó a todos antes de bajar corriendo los escalones que se curvaban alrededor de la montaña donde se encontraba la casa del clan. Naruto llegó al final de las escaleras para ver a un hombre que no había visto en mucho tiempo sentado sobre una rana. Ero-senin, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto, sorprendido al verlo. Estoy aquí para ver si vas a aceptar la oferta que te hice hace tres años. Hiraiya le informó al shinobi rubio. En realidad estaba a punto de ir a buscarte. Bueno, no importa, vamos, abre el camino Ero-senin. Dijo Naruto. Fin del flashback. Entrené con Hiraiya durante un año y luego lo dejé vagar por ahí. No es del todo cierto, derroté a tres miembros de Akatsuki, pero no necesitan saberlo. Tal vez debería decírselo, definitivamente haría que Sasuke se pusiera celoso de envidia. No, todavía no necesitan saber cuán fuerte me he vuelto realmente, pensó Naruto. Entonces Naruto-kun, ¿cómo y cuándo conociste a Yumi? Preguntó Hinata. Escena retrospectiva. Había pasado un año desde la caída de Akatsuki. Naruto se había comprometido con tres miembros en momentos distintos. El más fácil de los tres fue Baiosu, que era un ninja de Rain. Naruto ganó esa pelea con poco esfuerzo. La siguiente pelea fue contra Kazuya Aan, quien no fue nada fácil. Luchó contra Aan dos meses después de su batalla con Osu. Para derrotar a Gemstone tuvo que bajar el nivel del sello de gravedad a uno. Mientras entrenaba con Hiraiya estaba en el nivel dos. Ganó la batalla con daños menores. Su siguiente oponente fue el más fuerte de todos. Luchó contra Tosuko un mes después. Naruto tuvo que soltar su sello de gravedad y quitarse las pegatinas de peso por completo para mantenerse al día con Tosuko, un ninja desaparecido de Cloud. La batalla fue feroz pero Naruto apenas había ganado. Sonrió ante su logro. Desde entonces había elevado el nivel del sello de gravedad a tres. Naruto caminaba por una calle de un pueblo en el país del sol en un hermoso día soleado buscando una tienda de ropa para comprar una camisa. Pasó por un callejón y vio a tres tipos acosando a una chica de aproximadamente su edad. Naruto decidió ayudar. Golpeó a los muchachos y los ahuyentó. Luego ayudó a la niña a levantarse y ella se presentó. Hola, soy Yumi. ¿Tú lo eres? Naruto, es un placer conocerte Yumi-san. Naruto le dijo a la chica. Es un placer conocerte. Me salvaste de esos tipos. Si no hubieras venido, probablemente me habrían violado. Ese pensamiento la repugnaba. Se separó de su pensamiento y miró al rubio. Como muestra de mi agradecimiento, me gustaría prepararte la cena si te parece bien. De acuerdo. Naruto siguió a la niña hasta su casa. Ella lo invitó y le presentó a su madre. Le contó a su madre todo lo sucedido. Naruto se quedó a cenar con las damas y estaba a punto de irse cuando le ofrecieron quedarse a pasar la noche. Al principio se negó, pero siguieron insistiendo, por lo que cedió y decidió quedarse. Un día se convirtió en una semana y la semana en dos meses, Naruto vivía con ellos. Durante este tiempo, él y Yumi comenzaron a salir. Naruto y Yumi caminaban por el pueblo tomados de la mano. Naruto se había ofrecido a llevarla a comer a un restaurante local al aire libre. Tomaron asiento y pidieron su comida. Naruto notó que había algunos ninjas de Rain hablando entre ellos. Decidió escuchar a escondidas. Me pregunto si ese samurai y Ryu cumplirá. Si no lo hace, entonces su hija va a morir. Dijo el ninja de la lluvia. Es bueno que nuestro amekage y el tsuchikage de Iwa hayan llegado a una alianza. Si Ryu entrenara a nuestros dos soldados en su estilo de espada, entonces seríamos una aldea ninja muy poderosa. Dijo el otro ninja. Naruto apretó los dientes ante lo que escuchó. Se levantó de la mesa, Yumi, lo siento, pero ha surgido algo. Tengo que irme lo antes posible. Ella le frunció el ceño y luego asintió. Oh, vamos. Naruto y Yumi tardaron 10 minutos en llegar a su casa. No perdió el tiempo y metió algo de ropa en su mochila. Yumi se preguntó por qué tenía tanta prisa. Naruto, ¿cuál es la prisa? Acabas de regresar ayer de una misión de 4 días. ¿Por qué te vas tan pronto? Escuché que mi hermana pequeña acaba de ser secuestrada. Voy a Sea Country a ver a mi sensei. Dijo Naruto mientras arrojaba ropa en su mochila. El joven conocido como el zorro dorado terminó de hacer las maletas. Se acercó a Yumi y le dijo. No te preocupes, volveré. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero volveré. Ella le dio un abrazo. Naruto rompió el abrazo y salió corriendo por la puerta. Su destino. Sea Country. Por favor, Ayami, mantente a salvo. Fue el pensamiento que pasó por su cabeza. Fin del flashback. Así que inmediatamente te fuiste a Sea Country. ¿Por qué no confrontar a los ninjas de la ciudad sobre la información? A Nabi le dijo al contenedor de Kyuubi. Eso parece lógico pero ya dijeron que ella todavía estaba viva. Necesitaba ir a ver a Ryu o Sensei y descubrir más sobre el secuestro. Naruto le explicó su razón al joven Yuga. Escena retrospectiva. Naruto había llegado a Sea dos días después. Fue directamente a la mansión. Le informaron que Ryu y el consejo estaban en la sala de conferencias. Naruto atravesó las puertas haciendo que todos giraran la cabeza y saltaran ligeramente. Todos cuando lo vieron lo miraron con ojos tristes sabiendo por qué estaba allí. Naruto no les prestó atención a los demás. Inmediatamente miró a Ryu, ¿dónde está ella? El demando. Ryu miró a su aprendiz por un minuto antes de hablar, la última vez que supe que estaba en Railing Country. El amecaje ha informado que será escoltada a Air Country en dos días. A partir de ese momento tengo una semana para decidir o comenzarán. Que me envíe fotos y vídeos de lo que le hacen hasta que cera. Entonces, ¿por qué vas a sentarte sobre tu trasero y no hacer nada? La ira era clara en su voz. Miró hacia abajo por una fracción de segundo antes de volver a mirar a Naruto, Sí, voy a entrenar a sus soldados. Lo siento, pero la familia es más importante que alguna técnica o estilo de lucha. No me mires así, Naruto. Sé las consecuencias y lo que vendrá de esto. Pero mi espalda está contra la pared y debo hacer lo que pueda. Es cierto que soy el jefe de este clan, pero eso es lo segundo después de ser padre. Me iré por la mañana, Naruto, ¿puedes unirte? No. Dijo Naruto. ¿No quieres ayudar a recuperar a Ayamisama? Pensé que ella significaba mucho para ti. Declaró Shinji. Ella lo hace, por eso iré solo. Te informaré cuando la tenga. Dijo Naruto caminando hacia la salida. No irás sola, ella es mi hija y yo la protegeré. Ryu se levantó y caminó hacia Naruto. Sé que ella es especial para ti, Naruto, pero también lo es para mí. Haremos esto juntos, Naruto. Naruto se derrumbó y comenzó a llorar. Su sensei rápidamente lo abrazó, prometí que la protegería pero esto sucede. Está bien Naruto, la traeremos va, nunca terminó sus palabras. Naruto golpeó un punto de presión en la nuca, haciendo que el hombre cayera al suelo. Se dio la vuelta y se alejó. Cuando estuvo cerca de la salida se detuvo y miró a todos, cuando despierte, díganle que lo siento. Estaré de regreso aquí con Ayami en una semana. Naruto, no seas tonto, ¿qué planes hacer contra un ejército de ninjas? Shinji preguntó. Eso es fácil. Si se interponen en mi camino, morirán. Naruto salió dejando al consejo en shock. Naruto no perdió el tiempo huyendo de la mansión, su destino, el país de la lluvia. Debería llegar a Raining Country en dos días. Ayami, ya voy, espera. Pensó Naruto mientras corría. Naruto había llegado a Raining Country dos días después. Manteniendo su oído en el suelo, se enteró de la ubicación de Ayami. Estaba en un campamento a unos kilómetros de la aldea de Ame. Naruto no perdió el tiempo en llegar al campamento. Caminó hacia un campo cubierto de hierba y vio muchas tiendas de campaña. Naruto caminó lentamente hacia el campamento cuando dos encogidos volaron a sus pies y lo obligaron a detenerse. Estás pasando por un campamento ninja, gira y toma otra dirección o muere. El ninja de la lluvia le dijo a Naruto. No soy un civil. La espada en mi espalda debería indicar eso. Solo estoy buscando un amigo. Naruto sacó una foto que tenía de Yumi, por casualidad viste a mi amigo aquí. Naruto notó que aparecieron más ninjas rodeándolo. Uno de los ninjas en la parte de atrás habló, lo que le hizo darse la vuelta. Así que has venido por la niña. Ella no está aquí, dejó este lugar ayer. No es que importe que nunca la alcanzarás porque morirás aquí. Nin estaba a punto de atacar cuando una voz lo detuvo, espera. El ninja que habló, aterrizó frente a Naruto, si no es Naruto Uzumaki, el zorro dorado. Qué apropiado e irónico. Dijo la última parte indicando que sabía lo que Naruto había sellado dentro de él. Así que eres el niño que figura en nuestros libros de bingo como un ninja de rango. Ve no te veo aquí contigo, amigo Kaito, ¿dónde está? Punto 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 Naruto continuó mirando al hombre que tenía delante. Permítanme presentarme. Mi nombre es Rokusou Aoi, ex Shinobi de la Hoja. No me importa de dónde seas. Pero como sabes de mí, deberías saber de lo que soy capaz. Naruto le dijo al hombre que tenía delante. Sí, pero hay más de 100 ninjas aquí que varían desde Chunin hasta Hounin. Sé inteligente, Naruto y simplemente vete. Te permitiré irte si te das la vuelta. Aoi le sonrió a Naruto esperando que él simplemente se diera la vuelta y se fuera. Estás en mi camino. Muévete o muere, la elección es tuya. Aoi chasqueó los dedos. El campo pronto estuvo cubierto de ninjas. No me dejaste otra opción. Mátalo ahora y deja su cuerpo aquí para los cuervos. Los ninjas se apresuraron a Naruto, quien realizó su técnica del pantano del inframundo causando que los ninjas que cargaban a ciegas se hundieran en el pantano fangoso. Los sellos manuales de Naruto eran demasiado rápidos para el ojo desnudo. Cuando juntó sus manos era evidente que iba a realizar una técnica de fuego, Katon. Goukaki y Unohutsu las llamas incineraron aproximadamente un tercio de los ninjas en el campamento. Naruto agarró su espada. Desembainó la espada y corrió hacia los ninjas de la lluvia con una velocidad cegadora. Nunca supieron que los golpeó. La sangre volaba por todas partes mientras atravesaba ninja tras ninja. Sus movimientos eran tan fluidos y elegantes que hacía que una masacre pareciera algo hermoso. Un ninja disparó picos de agua a Naruto. Las púas lo golpearon en la espalda y lo hicieron caer de rodillas. Aoi y los 20 ninjas que quedaban lo rodearon. Aoi se acercó a él, tengo que admitir que eres bueno por hacer lo que hiciste. Nos redujiste a solo 23 ninjas antes de que te detuviéramos. Aoi se quitó la espada de la espalda y apuntó a la cara de Naruto. Esta espada pertenece al Nidaime de Leaz. Es la legendaria espada de Chakra. Deberías sentirte honrado de morir con ella, ya que rara vez la uso con mis oponentes, pero mataste a cerca de 100 de mis hombres, así que morirás aquí. Naruto se rió del hombre, no creo que vaya a morir. Pero antes de irme, debes mirar a tu izquierda. Naruto desapareció en una nube de humo. Aoi giró de lado evitando el dragón de agua que envolvió a 20 de sus ninjas dejándolo con 2. Naruto miró a Aoi. Hizo un gesto a los demás para que atacaran y ellos corrieron hacia Naruto. Cuando se acercaron, Naruto sonrió y luego explotó frente a ellos, provocando que fueran destruidos. Aoi entrecerró los ojos, sabiendo que el verdadero Naruto estaba detrás de él. Entonces conoces a Kage Bushin y Bushin Bakua, impresionantes. Pero no ganarás. Esta espada estará roja con tu sangre. Aoi se lamió los labios cuando terminó. Naruto no perdió el tiempo atacando a Aoi. Ambos se enfrentaron en un duelo de espadas. Aoi giró hacia Naruto, quien lo esquivó y se perdió de vista. Antes de que Aoi pudiera actuar sintió un dolor agudo en el costado. Abrió mucho los ojos y tosió sangre. Cuando miró hacia abajo supo la razón por la que tosía sangre. Fue porque la espada de Naruto atravesaba el lado derecho de su abdomen. Naruto sacó su espada haciendo que Aoi cayera al suelo. Naruto pasó por encima del hombre y se dirigió en dirección al país tierra. El campo que abandonaba habría hecho perder el almuerzo a cualquiera. Brazos, piernas, cabezas y cuerpos decoraban el campo a unos metros del campamento. La hierba ahora estaba roja con la sangre de los ninjas. Naruto continuó caminando cuando notó que un adolescente de su edad estaba herido hasta el punto de que no podía defenderse. Naruto lo miró, tú contarás lo que pasó aquí. El joven ninja asintió vigorosamente. El cuerpo de Naruto parpadeó, dejando uno. Al caer la noche, Naruto llegó a un arroyo. Su cuerpo estaba cubierto con la sangre del shinobi que mató alrededor del mediodía. Naruto se lavó y se puso ropa limpia que sacó de su mochila. Naruto se puso la ropa. Se sentó a la orilla del arroyo y limpió su espada. Naruto sabía que tenía la ventaja. Naruto había rastreado a los ninjas de Rain. Su suposición de por qué dejaron rastros fue porque no creían que nadie los siguiera. Naruto había decidido descansar tres horas antes de salir nuevamente. Naruto se despertó a la mañana siguiente y continuó. Comenzó a encontrarse con trampas alrededor de la medianoche, lo que significaba que los ninjas probablemente estaban descansando. Finalmente estaba cerca, ahora tendría que cubrir terreno. Naruto pensó que cerraría la brecha mientras dormían. Naruto buscó en su bolsa para recuperar una pastilla de soldado. Cuando terminó de tragar la pastilla del soldado, inmediatamente salió. Naruto llegó a otro campamento alrededor de las 7 de la mañana y vio que se estaban preparando para partir. Naruto sonrió cuando vio a uno de los ninjas sacar a la niña de una de las tiendas. La encontró y eso era todo lo que importaba. Naruto se colocó entre los arbustos para poder escuchar lo que se decía. Nos dirigimos al pueblo hoy. No habrá más paradas. Oh, hombres, limpien este sitio y salgamos. Los ninjas sacaron pergaminos e hicieron un par de sellos manuales, lo que provocó que las tiendas fueran absorbidas por los pergaminos. Colocaron los pergaminos nuevamente en sus bolsas. El Hounin Naruto que se suponía era el líder miró a Ayami con una sonrisa enfermiza. Tu padre tendrá que hacer lo que te digamos o morirás. ¿Me tienes miedo, niña? El hombre le preguntó a la niña que tenía en brazos. La chica lo miró sin miedo en sus ojos. No. Mi hermano vendrá por mí y los golpeará. Me prometió que, sin importar lo que pasara, estaría allí para ayudarme cuando estuviera en peligro. Miren Naruto, Nihisan se ocupará de ti, solo espera. Le enojó que el niño no le tuviera miedo. Levantó la mano y la bofeteó con fuerza. Ella se agarró la cara y comenzó a llorar. Naruto ahora estaba furioso pero no se movió porque quería mantener el elemento sorpresa. El ninja de la roca dio una sonrisa de satisfacción. Tu amigo no te salvará, niña. Te mintió. La triste realidad es que vas a morir si tu padre no cumple. ¿Sabes quién tendrá el poder? ¿Placer de matarte? A mí, y morirás de una muerte lenta y dolorosa. El líder de los ninjas de la roca sintió algo detrás de él. Sintiendo peligro arrojó a la chica hacia su izquierda mientras saltaba hacia su derecha para evitar la espada que apuntaba a su cabeza. Naruto aterrizó y luego saltó junto a Ayami. Sabía que el ninja liberaría a la niña para salvar su propia vida. Naruto le sonrió al ninja, ella no va a morir, al menos hoy no. La niña levantó la vista y vio al niño que prometió protegerla. Su boca se abrió en una amplia sonrisa de felicidad, Naruto Nisan, viniste. Por supuesto, nunca incumpliré mi palabra. Naruto le sonrió a la chica. Naruto se inclinó a la altura de la niña, Estoy orgulloso de ti, Ayami. Fuiste valiente. Ahora déjame ocuparme de ellos. Naruto levantó su mano brillante junto a su corazón. Luego tocó a la niña provocando que se desmayara. Luego formó sellos con las manos provocando que se formara una barrera sobre ella. Una vez que la barrera púrpura cuadrada la encerró, la sonrisa de Naruto se convirtió en una mirada malvada cuando se volvió hacia el líder. Todos ustedes morirán en mis manos. Naruto desenvainó su espada. Se puso en posición y continuó mirando a los ninjas. Todos ustedes serán testigos de por qué el clan Minasu es venerado entre los más grandes en lo que respecta a Kenjutsus. Ya que irían tan lejos como para secuestrar a una niña inocente para aprender algunas técnicas, les mostraré una. Prepárense porque la escuela está a punto de empezar. El cuerpo de Naruto comenzó a brillar con chakra. El chakra se extendió hasta su espada. Naruto desapareció, y de repente apareció detrás de un ninja al que cortó. El ninja intentó evadir la espada, pero fue cortado por un rastro de chakra que se extendía desde la espada. A Matsu Kenjutsu. Kanshina no se quiza. El uso de esta técnica junto con su velocidad hizo que la técnica fuera difícil de evitar para los ninjas. En cuestión de minutos, Naruto había eliminado a más de 100 ninjas. El líder Hounin fue el último en pie cuando Naruto terminó. El brillo del chakra que cubría la espada y el cuerpo de Naruto se desvaneció. Naruto miró al líder que mostraba signos de miedo. Por abofetearla, sentirás 10 veces lo que ella sintió. Pero por amenazar su vida, perderás la tuya propia. Naruto extendió la espada en su mano derecha, canalizando chakra a través de ella. A Matsu Kenjutsu. Kamisori y Eji Naruto hizo cortes aleatorios en el aire, causando que hojas visibles de chakra volaran hacia el ninja. El ninja de rock no supo que lo golpeó. El ninja miró a Naruto antes de caer en pedazos. Se necesitaría mucho tiempo para identificarlo cuando se descubrieron sus cuerpos. Naruto dejó caer la barrera en la que estaba Ayami y se acercó, luego la levantó suavemente. Rápidamente abandonó la escena temiendo que ella se despertara y viera todos esos cuerpos. No quería que ella viera personas a las que les faltaban torsos, cabezas, brazos y piernas superiores e inferiores. Naruto se alegró de haber llegado a ella antes de que sucediera algo malo. Él sonrió y siguió caminando con la niña dormida en sus brazos. Naruto ahora estaba lejos del campamento. La chica en sus brazos abrió levemente los ojos para ver que Naruto la estaba cargando. Él miró hacia abajo y le sonrió. Ella se acurrucó contra su pecho, sabía que me protegerías, Naruto Nii-san. Me alegra mucho que tú, volvió a dormir antes de que pudiera terminar. Él simplemente continuó mirándola con una sonrisa, me alegro de haber venido también. Fin del flashback. Wow Naruto Nii-san, los derrotaste a todos con tu espada. Eso es genial. Dijo Konohamaru. Sasuke estudió a Naruto. Se preguntó qué tipo de Kenjutsu podría haber aprendido que le permitiría eliminar a más de 100 ninjas. Naruto matando a tantos ninjas no impresionó a Sasuke, porque sabía que él también podía hacer lo mismo si la situación lo requería. Solo deseaba saber más sobre el estilo de espada de Naruto. Naruto dejó los detalles sobre su entrenamiento con todo su sensei, lo que enfureció a Uchiha Sasuke. Naruto ahora era un misterio, no tenía idea de lo fuerte que era y eso lo frustraba. Fue decidido. Cuando regresara iba a mejorar su entrenamiento. Me has superado, pero la brecha se cerrará pronto. Pensó Sasuke para sí mismo. Inata habló, Naruto-kun, ¿cómo saliste del país tierra sin toparte con los ninjas del rock y los ninjas de la lluvia? Naruto le respondió a Inata. Pasé por Big Country y me dirigí a Asuna. Gaara nos ayudó a subir a un barco a Tea Country, donde nos subimos a otro barco que nos llevó a Sea Country. Llegamos aproximadamente una semana después de que maté a esos ninjas. Su padre y sus primos la vigilarán de cerca a ella y a los otros niños para que algo como esto no vuelva a suceder. Sin embargo, si sucede, entonces ella sabe que yo estaré allí. El capitán entró en la habitación en la que se encontraba el grupo. Deberíamos llegar a Rize Country en 10 minutos. Todos asintieron y él se dirigió de regreso a la cubierta. 20 minutos. Naruto y compañía llegaron a Rize Country. Se quedaron en un pueblo cerca de los muelles y decidieron regresar a Konoha alrededor de las 4 am. Ya eran las 11 de la noche y todos dormían excepto Naruto. Estaba sentado en el techo del hotel mirando el cielo estrellado. Buenas noches a Yami. Al mismo tiempo en la mansión Minasu. Buenas noches Naruto Nii-san. La niña tocó su collar de zorro antes de darse la vuelta para dormir un poco. Su hermano siempre estaría ahí para ella y ese pensamiento la hacía feliz. Bueno hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mi. Si es así dale un me gusta. Comenta y suscríbete si no lo estás. Eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes. Hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!